El día sábado 28 de febrero del año 2015, estamos con Jesús Tecú, mi nombre es Bayron García y es Rabinal Baja Verapaz, Guatemala. La entrevista se realiza en idioma español. Es día sábado 28 de febrero del año 2015, el entrevistado es Jesús Tecú, mi nombre es Bayron García, estamos en Rabinal Baja Verapaz, Guatemala. La entrevista se desarrolla en idioma español. Por favor, don Jesús, si me puede decir su nombre completo y si me puede deletrear, por favor. Mi nombre es Jesús Tecú Osorio. ¿Me deletrea si es posible? Jesús Tecú Osorio. Bueno, empieza con J-S-U-S, T-T-E-C-U, O-S-R-U-I-O. Jesús Tecú Osorio. Don Jesús, ¿cuál es la fecha de su nacimiento? La fecha de nacimiento es el 1 de noviembre de 1971. ¿El lugar donde usted nació, cuál es Jesús? Nací en la aldea de Río Negro, Rabinal Baja Verapaz. ¿Me puede decir el nombre de sus padres, por favor? Mis padres eran Laureano Tecú y Martina Osorio Chen. ¿Ambos originarios también de Río Negro o venían ellos de otro lugar? Ambos son originarios de Río Negro. ¿El nombre de sus abuelos? Ya no me recuerdo muy bien, pero mi abuelo se llama Jorge Sánchez y mi abuela se llama Juana Chen. ¿Por el lado de su papá? De mi mamá. De su mamá. Ahora de mi papá ya no me recuerdo. No lo recuerdo. ¿Sabe usted cómo se conocieron sus papás? Se conocieron más en la aldea de Río Negro cuando eran jóvenes. ¿Usted es el primer hijo de la familia o hay más hermanos con usted? No, soy el... creo que soy el quinto de la familia. El quinto. Había ya otras hermanos ya mayores. ¿Puede contarme por favor algún recuerdo, los primeros recuerdos que usted tiene de su niñez cuando usted es pequeño, cuando recuerda a sus padres? Bueno, desde un principio cuando era como un sueño, más que todo, porque en Río Negro antes las casas eran dispersas en toda la comunidad. Entonces, le contaba eso como un sueño porque para ir a un velorio, un ejemplo, tenía que caminar una hora o media hora para ir hasta la otra casa. Entonces, un día de que mi papá me llevó a un velorio, solo me recordé de que estaba despertando en la mañana, me estaban levantando para ir a casa. Y otras veces también cuando solo sentí cuando me fui en horas de la tarde, como a las seis, siete de la noche. Pero después el siguiente día cuando despertaba ya estaba en la casa, saber cómo llegué a la casa. Y otras veces me despertaba también a veces en la espalda de mi papá, que me cargaba para ir a la casa. ¿Cuántos años tenía usted más o menos con ese recuerdo? Tenía tal vez como unos cuatro o cinco años, aproximadamente. ¿Me puede contar un poco cómo era su casa, cómo era la familia suya? Bueno, mi familia era una familia bien pobre, porque nuestra casa estaba construida con, o sea, lo que ahora le dice pared, que se construye con bloc. Nuestra casa antes era de madera, de roí se le decía así, así parado. Y el techo es de paja y el suelo es de tierra como esto. Entonces, y por otro lado era una familia de seis personas. Y mis papás siempre, en los días, o sea, en épocas de verano, pues trabajaba en la casa, cultivaba maíz y frijol para nosotros. Y en la época de verano, pues viajábamos en la costa sur, en las cortes de caña, más en las cortes de caña, donde me recordaba todavía viajamos como dos veces. Y bueno, el dinero que se ganaba de la costa sur era para comprar ropas, medicinas, como jabón y, bueno, lo que es la canasta básica. Entonces, de esa forma, pues sobrevivíamos. Y ya el resto del verano, bueno, estábamos hablando de la, cuando viajamos en la costa, deben ser los meses de noviembre, diciembre, incluso enero. Ya el mes de febrero, marzo, abril, entonces mi papá se dedicaba en la recolección de palmas en la comunidad, que son materiales que se utilizaban para serpetates, otras colchonetas, que mucha gente utilizaba como colchonetas para descansarse. Ahora mi mamá, pues también se dedicaba en la elaboración de petates, como colchonetas y, bueno, es un oficio de cada, de todos los días. Principalmente cuando los jóvenes, los niños, muchas veces de eso sobrevivían la, la gente es de, de Río Negro. ¿Cuando se iban a la costa, se iba toda la familia junta o se quedaban las mujeres? ¿Cómo era esto? Eh, bueno, depende la, depende cada familia, pero en mi familia, los dos veces que viajé, viajé con, con toda la familia completa. Aunque también otros señores de la comunidad viajaron también, pero sin, 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 sin familias. ¿Cuando iba toda la familia, todos tenían trabajo en la costa o solo el padre se ocupaba de las, de las tareas de corte? Casi, casi todas. Un ejemplo, un ejemplo con mi familia. En ese tiempo yo era el, el más mayor de, de, de tres hermanos. Y, y yo me dedicaba a, a cuidar el más, más pequeño. Ahora, ahora mis papás se dedicaban en la recolección de, de algodón. Y era una vida difícil porque en la costa, en la costa sur, el, 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 el calor es muy fuerte. Y como nosotros los, los niños estamos hablando de cinco, de seis años, era, el calor era insoportable, era como un castigo. Entonces era una vida difícil, ¿no? Y, y aparte de eso, bueno, eso es para nosotros. Sin, sin, sin sentir más que todo el, la, 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 el, el, el calor y, y otros sacrificios también que hacían mis papás. Porque desde a las cuatro de la mañana ya empezaron a, a, a trabajar. Porque aprovechando de que la, 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 en la mañana pues el algodón ya estaba mojado con, con sereno o algo así. Entonces eso pues pesaba, pesaba el algodón cuando pesaban en horas de la tarde. Pero aparte de eso salían como a las cuatro, cinco de la tarde el corte del algodón y hay que ir a hacer colas también en la oficina para pesar lo que se recolectó todo, todo el día. Y total de que llegaban hasta las, hasta, hasta en la galera le decían donde, donde descansaban hasta ocho, nueve de la noche. Entonces en ese tiempo apenas se ganaba ochenta, noventa centavos al día y un gran sacrificio que se, que se hacía para, para ganar esa cantidad de, de dinero. Y aparte de eso sin, sin hablar de la enfermedad que, que, que pueden traer uno también. Porque uno solo toma agua, agua puramente del, del chorro. Nada de que hay agua pura o, o el agua pues se ha echado cloro, ¿no? Si quieres vivir y sobrevivir pues tienes que tomar lo que, lo que está a tu alcance. Esa es la, la, la vida de, de, de mis papás. ¿En qué finca se desempeñaban ellos? ¿Sabe usted cómo se llamaban estos nombres? Fíjese de que, fíjese de que, cuando, cuando yo tenía como cinco o seis años fuimos a una finca que se llama Torapín, le decía. Y después de allí, cree que un, cree que la primera vez que, que, que viajamos, estuvimos en una finca Torapinta. Mis papás cree que no ganaron nada. Entonces decidieron pasar a otra finca, que se queda en el municipio de, 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 de Tiquisate, que se llama Petencito, le decía. Entonces, esos dos fincas donde me recordaba todavía, donde, donde estuvieron trabajando mis papás. Cuando me menciona, las galeras era el lugar donde se descansaba. ¿Cuántas familias podían haber en este lugar? Ah, en las galeras, muchas veces ingresaba alrededor de, de, de unas setenta y cinco a cien personas. Porque otros dormían aquí, otros por allí, otros por dentro de la... Estaban como, como en cola, la gente, dentro de la, dentro de la galera. ¿Hay camas? No había camas, sino que, no, dentro de la galera hay, el suelo igual como, como estas. Pura, pura tierra. Y, bueno, que, que bueno sería si, si fuera esto. Porque uno puede descansar en este lugar, no hay tanta, o sea, no hay animalitos. Pero muchas veces en, en las galeras donde llevaban a la gente, allí dormían perros, incluso caballos, animales. Entonces, cuando, cuando uno llega, entonces, tiene que casi desinfectar el lugar, poner como algunos insecticidos para, para matar a los animales. Como, como, piojos, pulias, incluso hasta garapatas que, que había ahí. Ya la última vez que cuando, bueno, ya, cuando ya, ya tenía ya como, como catorce, quince años. Fui a una finca de café aquí por, por las nubes, aquí por Guazacapán, Santa Rosa. Y nos llevaron en un potrero, sólo había una galera ahí. Y, como, dentro de la galera, la galera no, no entraban toda la gente. Entonces, tuvimos que salir y ahí estuvimos bajo los árboles. Y después, cuando terminé el mes, y estaba en la casa, y, y resulté con un dolor de aquí. Como que me dolía con el corazón y después, y después, como que poco a poco, abrió un pequeño agujero. Y alguien me dijo, ¿de qué es? Es colmoyote. Y yo no sabía que, 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 que es eso. Entonces, un día traté la manera de sacar, apretando la, 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 la piel. Y cabal era un colmoyote que conseguí yo por, por ahí o en, o en esa finca. ¿Qué es un colmoyote, nos puede contar? Fíjense que es, es una playa que, que muchas veces se pega mucho a los animales. A, a las vacas, más que todo. Y como, y como eso, nos fuimos a, a vivir casi cerca de un mes donde duermen las vacas. Entonces, ahí donde, donde me pasaron esa, esa enfermedad. La comida en las fincas, ¿cómo era? La comida en las fincas, solo te, te dan seis tortillas. Eso es lo que decía, un, un ración, le decía. Y te dan tu frijol. Y muchas veces, eh, el frijol solo te dan, casi bastante caldo. Y solo te dan como unos cinco granos de, de frijol nada, nada más. Y esa es la comida para, para todo el mes. Ahora, si, si quiero carne, o quiero huevos, o arroz, o que otras cosas más, como encaparil, que puede, que puede variar un poco la alimentación durante el mes. Entonces, uno mismo tiene que llevar dinero, porque ahí hay tiendas. Hay que ir a, a comprar. Y, y si no hay dinero, pues uno tiene que pasar todo el mes, frijol y tortilla, frijol y tortilla. Entonces, esa es la, la, la vida de, no solo de, de mis papás, sino que casi, de, casi, de, casi es la vida de todo el pueblo maya de, de Guatemala. ¿Era diferente cuando están en su casa? ¿Cuándo están en su vivienda? Es, es, es diferente. Es diferente porque cuando, viviendo en mi casa, aparte de que puedo, eh, descansar y jugar y, y, pero también la comida es un poco variable. A veces, a veces los huevos que ponen las gallinas de, de ahí de la casa, muchas veces mis, 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 mi mamá, a veces lo vende, pero muchas veces para comprar azúcar o, o comprar una libra de encaparina. Pero casi la mayoría, pues, consumíamos los huevos que ponen las, las gallinas, o a veces mi mamá, pues, mata una gallina. Y, pero aparte de esto, de que como río negro, ahí pasaba el, el río Chiquisoy, entonces, íbamos al río a, a pescar y sacar pescados del, del río más que todo. Y, 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 y comíamos. Pero aparte de eso, también en la comunidad había muchas plantas de, de mangos, en épocas de mangos, casi, casi, hasta se podrían los mangos también. Porque, porque casi ya la gente, ya no, ya no son capaces para, para comer. Entonces, somos la, la vida en la comunidad, que en las fincas es, es diferente. Cuando usted es niño, eh, recuerda a sus, a sus amigos, a sus, a sus compañeros, en su lugar. Eh, la, la, la. Sí, 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 nos recuerda muy, muy bien, de que, allí en Río Neira, cuando era, cuando era, estábamos hablando como de, de cinco, de seis años. Entonces, la, la única forma para ir a, a jugar, muchas veces ir a fugar fútbol, o ir al, a bañarse en el río. Muchas veces cargaba mi lazo y como allí pasaba el río, entonces con el lazo me salía desde afuera y con eso me tiraba hasta el río. Era grande el río. Era grande el río. Y por eso de que cuando yo era patoja, pues mucha gente de Río Negro me extrañaba mucho porque desde cinco o seis años yo podía nadar. Y mis papás no. Y ahí nacieron en Río Negro. Entonces era una admiración total de la gente. Y no solo yo, sino que a veces mis hermanos también y otras señoritas de ahí de Río Negro. No tienen temor cruzar el río. Y es parte también de la, de la, parte de la vida cotidiana cuando, cuando uno era, eran niños. ¿Y en la escuela? ¿Fue en la escuela usted? Ahora en la escuela es, es, es otra, es otra historia. Porque Río Negro se encontraba casi a 30 kilómetros de Rabinal. No hay acceso a, a carretero. Casi es una comunidad muy abandonada. Y los maestros no llegaban. Y si llegaban, solo llegaban a trabajar una o dos días a la semana. Y se venían para, para sus casas. Y yo ya tenía, ya casi, casi 10 años. Tenían 10 años cuando salí de Río Negro y nunca fui a la, a la escuela. Igual que, 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 que a mis hermanos. Y por toda, casi por toda, por toda, digo yo. O a nivel de la comunidad, casi pocas personas saben, sabían leer y escribir. Y son los que han, que han ocupado algún, algún puesto en la comunidad como, como alcaldes auxiliares. O como comités, o como comisionados militares. Pero no, casi toda la mayoría no, no saben leer ni, ni escribir. Y eso es con relación ya puramente a, a educación. A nivel de, de salud es más, es más, es más peor. Porque muchas veces, solo, bueno, si, si hay medicina, pues mandan a través de los promotores de, de salud. Y, y, y si no, pues, hay que, hay que traer, hay que traer, hay que traer un enfermo desde Río Nerias, en caballo, en lo que sea. Pero hay que traer al pueblo. Cuando tenía, tal vez, como 5 años, me di cuenta de que se murió una, 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 una hermana. Creo que, ya llevaba casi dos días que tenían calenturas. Y después, un día, como que se le quitó y se fue a bañarse en el río. Y después, ya en horas de la tarde, se empeoró, mucha fiebre. Y después, a través de mis papás y otras personas también, lo trajeron al pueblo. Y después, el siguiente día, cuando regresó, ya estaba, ya estaba muerto. Y su hermano. Porque ya no, ya no le dio tiempo para ir con un médico. Entonces, ese es el, ¿cómo se llama?, el tipo de desarrollo que, que teníamos antes en, en Río Nerio. ¿Y cuándo se incorpora usted al trabajo con la familia, digamos, a apoyar a su familia con el trabajo agrícola o qué tipo de trabajo hacía usted? Pues, casi nunca los apoyé a mi familia. Solo me recordaba una vez que cuando, que cuando mis papás, o más que todo mi papá, subía al cerro. O más que todo, creo que una vez, mi papá fue contratado para ir al cerro a traer pajas para, como techo de la casa. Entonces, me fui con él y lo, y lo ayudé. Y como era para todo, solo trabajé con media hora y después, como, como, como el material, el que le decía pajas, era montes. Hay que, hay que arrancar con las manos. Entonces, no, 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 no aguanté mucho. Si es mucho, es como media hora, digo yo. Y ella me dio las manos y me dijo, no, no, no tienes derecho de, de trabajar todavía, me decía mi papá. Entonces, andá a descansar y después nos vamos a ir al rato. Pasó como dos veces así. A veces cuando subía él a, o cuando lo, lo, lo contrato para ir a trabajar con algunas personas y, y pasaba lo mismo. Agarraba un surque y me ponía adelante, ayudar un poco y, ese es un poco el trabajo que le hacía. Le decía eso nunca lo, casi nunca lo, lo, lo ayudé a mis papás. Porque cuando fue la, 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 la tercera masacre, más que todo, es el Río Negro. Entonces, ya como que ahí se paró, nos separamos, más que todo, porque mis papás se murieron otras masacres. Entonces, nosotros nos quedamos en las casas como, como hijos y, y después se murieron mis hermanas y cada quien por su, por su lado. Pero ya estamos adelantando. No, está bien. Solo quería preguntarle, ¿en su casa tenían gallinas, me decía? ¿Tenían algún otro animal de, algún otro ganado? No, casi solo, solo gallinas tenía mi, mi mamá. Otros animales como ganado, ¿no? Y el terreno que ustedes estaban ocupando, ¿era propiedad de la familia o era, era, prestado? ¿Cómo era esta propiedad? Fíjense que eran, eran fincas, eran fincas indígenas. Eran fincas indígenas que nadie tiene, bueno, tenemos derechos como, 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 como pueblos más que todo. Pero casi, casi, bueno, también se puede vender, pero no tenemos un título o un documento en nuestro poder. Como es, es como una finca con derecho de, de propiedad. ¿De grupo? De, de grupo. ¿Cuál es el idioma que se habla en el Río Negro? ¿Qué idioma nació? Es la, el idioma hachí. ¿Cuántas familias más o menos ocupaban el área de, de Río Negro? Estamos hablando de, de más de 150 familias. Son los que tienen, casas, sin tomar en cuenta a los que, a los que, que, más que todo a los recién casados. Entonces, como hay casas, vivían hasta dos, tres familias. Entonces, estamos hablando como más de, de 200 familias. Pero lo que sí, que sí, hasta ahora está, hay un registro, es de 150 familias. Entonces, estamos hablando como de, de más de, de 2,800 personas. ¿Hay algún otro recuerdo que usted tenga de esa parte de su niñez, recuerdos alegres, como con sus amigos en el río, con sus, con sus hermanos? ¿Qué me, que me pueda contar? Lo que nos, me recordaba mucho todavía era, cuando subíamos a jugar pelotas con los, con los compañeros. Pero también, a veces jugábamos en el río, muchas veces jugábamos venado, le decía. Nombramos un venado y, 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 y al venado tenemos que agarrar dentro del, dentro del río. Era, era un juego muy, muy divertido porque, a pesar de que, 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 que tenemos que atrapar el venado, pero por otro lado estamos aprendiendo a nadar, conocer el, el área. No es lo mismo como, llega a un lugar y uno le da, hasta le da miedo meterse dentro del río, porque uno no sabe que, que hay allá abajo, o culebras, o piedras, o palos. Pero eso es como que, como que ya conocemos el, el área donde podemos bañar. Sí, existía confianza más, más que todo. Pero llegó un momento de que eso terminó, terminó porque, aparte de que sobre, se terminó porque sobre el río Chicsoy se construyó la, la represa. En ese tiempo estaba hablando de la represa más grande de, de Centroamérica. Y, y nosotros no teníamos ningún, ninguna idea que es represas. Pero también, también nuestros papás, que solo hablaban de una represa para saber qué, qué es. Y solo decían de que, de que algún día se va a inundar su comunidad y ustedes tienen que, que salir, porque si no se van a, se van a, se van a morir o se van a ahogar. Y nuestros abuelos no creían porque, y cómo, y cómo, y cómo puede ser eso, de que, de que la obra del ser humano puede llenar casi una vacía de una montaña. O sea, entonces la gente no, no, no creía. Pero, pero después se, se dieron cuenta, bueno, los que, los que sobrevivieron se dieron cuenta y los que no, pues. Hasta ahora se están dando cuenta de que, de que, que, que es un, que es una represa. Y que, y con la obra del ser humano hace muchas cosas. Hasta destruyen la, la vida, la historia de, de una comunidad como es lo que pasó en, en Chixoy. Llegaban gentes a platicar con su familia de la represa para, para decirles qué iba a suceder o cómo ellos se enteraron de esto. Fíjense de que, solo, solo escuché de que comentaban nuestros papás. Eran de que, de que cuando empezaron a llegar, era como turistas. Utilizando palabras y vulgarmente, llegaron gringos de turistas sobre el río Chixoy. Caminaron, caminaron, caminaron como kilómetros, estamos hablando desde, desde Pueblo Viejos. Estamos hablando como desde la, casi, casi desde, desde San Cristóbal. Y, y caminando, saliendo hasta por Quiche, hasta, hasta por Zacapulés. Porque el río que pasa por Zacapulés es el mismo que, que pasa por Río Negro. Entonces, armaron investigaciones para, para saber cómo es el río Chixoy, si tiene capacidad para, para generar energía para todo el año. Entonces, pero nuestros abuelos hablaban de eso, de que eran como turistas, que empezaron a llegar como turistas. Las primeras. Y después, cuando ya empezaron a decir de que, de que aquí se va a construir una represa. Y luego, cuando era, cuando era pato, solo, solo, escuchaba las bombas que, que explotaban en horas de la mañana, o en horas de la, de la noche. Y como, y como dentro de las montañas, se escucha, tal vez por las montañas, digo yo, se escuchan los ruidos de las, de las montañas, pero también mueve la, la, la tierra. ¿Cuántos años tenía usted ahí? Tal vez tenía como una su, tal vez tenía ya como siete o, o ocho años. Estamos hablando desde mil novecientos setenta y cinco, setenta y seis, setenta y ocho. Entonces, eh, sin pensar que si algún día, pues, salimos por la, o abandonamos la comunidad, por la fuerza, por las masacres, nunca, nunca uno lo imaginó. ¿Cuántas otras comunidades habían también de pueblos hachís, en, al, de vecinos de Río Negro que son afectados por la hidroeléctrica? Eh, casi, casi estamos hablando de quince comunidades. ¿Se acuerda usted los nombres de estas comunidades? Está la comunidad más grande, es Río Negro, Los Encuentros, la comunidad de Camalmapo, y luego, parte de, 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 de Cubulco, está Chicruz, Santa, ¿cómo se llama? Chitomás. Entonces, eh, ya no me recuerdo otros nombres, nombres de otras comunidades, pero eran como quince comunidades que, 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 que fue afectado por la, por la represa. ¿Todos población de origen achí? Todos son de origen achí. Ajá. Sí. Los primeros recuerdos que usted tiene de, 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 de cuando se empezó el problema, o está junto con, con, con lo de la represa. Solo, solo me di cuenta de que, de que, bueno, a ver, bueno, varias veces subí con mis papás en las reuniones, y muchas veces las reuniones de la misma comunidad, a veces se convertían conflictivos. Sí. Por lo mismo de que, un grupo apoyaban la represa, y un grupo, no, y, un grupo que, o, o no es porque un grupo que querían salir, sino que, sí, un grupo que querían salir, y un grupo que, no, no vamos a abandonar nuestras tierras. Aquí nacieron nuestros abuelos, y aquí nacerán nuestros, nuestros, nuestros nietos. Y eso significa de, 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 de no abandonar el territorio. Entonces se convertían conflictivos, y varias veces también, hasta llegaban, hasta llegaban, como se llama, helicópteros, del Inde. y igual las reuniones se convertían en conflictivos aunque desde un principio cuando hablaron de que al ingresar la represa en el lugar generaba desarrollo para la comunidad y tal vez por una parte sí y por otra parte no porque desde un principio casi toda la gente trabajaron con el INDE hasta mis papás también trabajaron con la empresa y me di cuenta de que no había necesidad en la casa porque mi papá tenía un trabajo pero sin pensar que si el desarrollo de la comunidad se interrumpía la construcción de la represa nunca uno no pensó de esa consecuencia y también poco a poco le decía hace rato que conflictivos porque en una oportunidad había un montón de personas en la capilla le decíamos capilla la iglesia y había un montón de gente pero también había unos soldados por ahí y yo ya era de curiosidad me metía dentro de toda la gente y llegué hasta ahí donde estaba uno de los militares o PMA creo que sí y solo me di cuenta de que había discusión entonces hasta ahora estoy entendiendo de que ese día creo que creo que varias, bueno no varias sino como dos o tres personas fueron a Pueblo Viejo donde está la compañía y creo que varias personas entró en una bodega donde trajeron frijol y otros víveres más para la compañía robaron más que todo y después ya en horas de la tarde llegó a Río Negro una comisión del ejército estamos hablando como de un PMA y dos soldados ¿PMA? ¿Qué es? Es policía militar amulante y los tres que entraron al comedor lo agarraron y creo que lo fueron torturados y después lo encerraron allí en Pueblo Viejo y a través de las torturas que sufrieron estos hombres y revelaron nombres de otras personas más de Río Negro entonces el ejército fueron a Río Negro a traer a los otros sin saber, sin prevenir si la presencia de ellos generaba conflicto llegaron a Río Negro y la gente no dejaron salir a los que aparecían en la lista se organizaron y dijeron que no y hay otras personas que estaban muy enojados por la negociación del desalojo y dijeron que aquí se van a ir pero hasta que dejen libres nuestros compañeros detenidos y como a las cinco de la tarde salí de ahí me fui para la casa era como a las dos de la mañana solo les escuché los disparos se escuchó varios disparos ahí y el siguiente día como a las siete o ocho de la mañana me fui corriendo para ver qué pasó en la capilla y después me di cuenta de que otras personas estaban tiradas por allá y otros por ahí y otros estaban adentro de la capilla casi ya no se veía su cabeza estaba aplastada su cabeza adentro de la capilla y otras mujeres se quejaban por otro lado según la historia de la comunidad de los líderes es importante que en horas de la noche estamos hablando como a las once de la noche el PMA disparó con sus armas en contra de la gente que estaban por ahí y logró matar como a siete personas y varios heridos otros se los llevaron a Cobán y otros se fue a Salamán pero también fueron perseguidos por el ejero y ahí fueron asesinados eso es lo que me recordaba de eso cuando era patoja estamos hablando como de tal vez cuando tenía como ocho o nueve años esa era la primera vez que se cometió un asesinato esa es la primera masacre que sufrió Río Negro y después de eso las visitas constantes del ejército en la comunidad era muy muy violento porque como decía Cerata nuestra casa estaba construida con pajas con montes más que todo y los helicópteros cuando subían la casa casi el aire volaba el techo de la casa y de esa forma intimidaban a la gente capturaban ilegalmente a la gente los llevaban a la zona y después ya llegó un momento de que la gente empezó a a tener miedo temor ante todo eso entonces cada vez cuando llegaban el ejército ya todos los hombres subían a a las montañas o en el monte le dijimos nosotros a esconderse de la de las visitas del ejército y solo se quedaban las mujeres y niños en en sus casas y y ya después sin sin pensar de que si si solo eso o va a llegar otro momento donde todos van a ir a vivir en el monte nunca nunca se se pensó de de eso su papá también salía a esconderse o salía usted también ¿cuáles eran la familia? y ya después ya después de ahí de la comunidad de Río Leves se organizó las patrullas de autodefensa civil cuando aquí en Rabinal pues se cometían ejecuciones extrajudiciales o sea los paramilitares los judiciales la G2 mataban a mucha gente si se encontraban en su casa si se encontraban trabajando pues igual los mataban entonces la única la única forma para la gente de Rabinal era irse en esas comunidades lejanos de Rabinal como Río Negro Canchún Chitucán son las comunidades montañosas de Rabinal pensaron de que ahí sí se puede esconderse y salvarse la vida entonces en Río Negros se organizó las patrullas de autodefensa civil y su trabajo era capturar a los sospechosos de la de la guerrilla a los que entraban en la comunidad a comprar comidas y me recordaba también de que de que mi como nuestra casa casi se encontraba casi en la salida de la de la de la comunidad casi en el camino que 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 conducía hasta Chitucán casi sobre una una montaña como como es y y entraban gente en la casa y a comprar comida incluso mi mamá le no solo entraban comida sino les daban comida en la casa y se sentaban frente a la casa y comían eran gente de Rabinal y de y de y de Chococo y yo no sabía si 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 por allá en Río Negro escondiéndose del del ejército entonces así pasó desde desde un principio pero ya después de que de que ya la gente ya no dormían en sus casas incluso subían en las montañas también a dormir así hacía su familia también si incluso un un amigo un 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 amicuñado y me decían nos vamos ir a a trabajar y te vas ir con nosotros porque usted solo va a venir a traer comidas porque a usted el ejército no le va a hacer nada entonces subíamos en los cerros a a a trabajar a preparar el terreno más que todo para sembrar mirpa en el en el invierno y terminaba la comida y me mandaban para la casa pero también pero también se escondían del del ejército así empezó desde un principio pero llegó un momento de que casi ya no ya casi subían también hasta las familias a esconderse en las en las montañas entonces eso es lo que se pasó desde desde un principio incluso pasó otro momento también de que eso sí no 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 me consta no no me di cuenta quién quién fue pero era también una estrategia más que todo que utilizaron la comunidad para ver si la si el ejército dejaba en paz la comunidad entonces la comunidad como que agarraron a a una persona los que estaban en Río Negro escondidos y lo mataron y era como a estas horas igual había mucha gente ahí me metí dentro de la gente y y salí salía ahí donde estaba el cuerpo de esta persona solo me di cuenta que estaban boca abajo y y ya no se movían pero pero utilizaron como estrategias para para mostrar al ejército de que en Río Negro hay patrullas de autodefensa civil y y si actúan en contra de la de la guerrilla pero ni eso funcionó también porque el ejército siguió llegando y y y los hombres también subían en las montañas y se escondían del del ejército ¿Esta persona que habían matado era era una una persona que pertenecía a la guerrilla o era uno que había venido a refugiarse desde Raminal? No eran guerrilleros eran refugiados de que salió de no sé de otras partes de de Raminal ¿Qué pensaba usted como niño? ¿Entendía qué estaba pasando? ¿Cómo cómo veía usted la situación? Fíjese de que ese rato solo fui a ver nunca entendía si si eso se murió para siempre yo pensé que eso solo por un rato y y y pensé que eso puede vivir o levantarse el cuerpo otro otro día solo fui un momento y después regresé pero lo único que me llamó mucho la atención es la actitud de la de la gente porque otros estaban llorando porque reclamaban la muerte de esta persona y otros y otros y otros rechazaban y otros reclamaban habían de de todo eso es lo que que lo que me di cuenta en ese en ese momento ¿Los comisionados militares que usted mencionaba estaban viviendo dentro o eran parte de la aldea Río Negro? Eran parte de la aldea de Río Negro eran comisionados militares de la comunidad ¿Cuál era su trabajo o función de ellos? Fíjese de que sus funciones eran más que todo controlar a la a la comunidad y reportar al ejército si alguien de la comunidad se metían en en babosada como le decían eso babosada sería la organización de la de la guerrilla entonces los comisionados eran como ojos y oídos del ejército en la en la comunidad pero creo que en Río Negro no les funcionó tan bien porque incluso más después los comisionados militares los los mataron ¿De los patrulleros? Igual igual porque casi a todos en una masacre creo que la segunda masacre que sufrió Rionair donde se murieron casi la mayoría de de hombres estamos hablando de 75 hombres entonces entonces la la todos los problemas que surgió en la comunidad casi por un lado fue provocado por la misma presencia del del Instituto Nacional de Electrificación en Río Negro pero también de la misma también del del ejército que son los que que cuidaba los los intereses económicos en el país ¿Y de la presencia de la guerrilla dentro de Río Negro o en los alrededores que me puede contar don Jesús? casi casi no hubo presencia de la de la guerrilla en la comunidad había personas que tenían no sé si le puede decir armas pero algunas personas tenían como un ripple o una escopeta pero muchas veces lo utilizaban para para cazar más que todo para cazar animales pero ya directamente para para combatir al ejército con una escopeta hechizas algo así no sé si se llama yo creo hechizas porque me recordaba una vez que un amicuñado que se fue al campo a cazar algún menado le colocó como se llama como se llama como como pelitos de de maguey y le echó un plomo y pólvora en eso y y se fue a a cazar se fue al monte a cazar venado y con armas de eso combatir al ejército es un ejemplo no sirve entonces creo que es el único armas que tenía en la comunidad en Río Negro pero ya ya movimientos o grupos que 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 realmente se organizaban fuertemente armados no había y y yo creo que bueno no solo en Río Negro sino que a nivel de 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 Rabinal a nivel de Baja Brapaz más que todo porque hasta ahora no hay ningún registro donde hablaban donde hablan de que en Río Negro hubo combate o en Rabinal hubo el combate casi no hay dentro del informe de la comisión para el esclarecimiento histórico no no registro eso de parte de su familia don Jesús después de la primera masacre que mencionaba de siete hombres continuaron digamos apoyando la hidroeléctrica o se separaron de esta con el trabajo que me mencionaba de su papá fíjese de que fíjese de que fíjese de que mi papá según según me estoy recordando ahora regresando casi cuarenta años más atrás bueno mi papá era una persona muy muy sencillo estamos hablando de unos tenía como unos treinta y cinco treinta y siete años cuando en esa época y solo apoyaban la la decisión de la mayoría si la mayoría que dice que sí pues ahí estoy yo también nunca nunca opinaban diferentes o o lo que yo digo pues eso es lo que hay que hacer sino donde va la mayoría pues ahí va allí va él también entonces me imagino mi papá estar dentro de la dentro de la la opinión de la mayoría de no abandonar su su territorio que bueno el territorio estamos hablando de de donde está donde estaba nuestra casa donde están los sitios arqueológicos y la historia milenario de del pueblo maya aquí en la región del río Chicxon ahora que me habla de esto cuál era la religión que tenían ustedes en su familia qué religión practicaban digamos pues mis papás se inclinaban mucho a la religión católica a la religión católica porque me recordaba también de que cómo cómo adoraban también la 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 llegada de los padres también llegaban mucho en la la iglesia y por eso muchas veces gente los los quería mucho como padrinos de casamientos de primera comunión de confirmación algo así eran eran buscados por me imagino por lo mismo que se que se inclinaba mucho a la religión católica aunque de vez en cuando también celebraban también como la como ceremonias mayas pero eso lo hacían cuando hay cuando hay enfermedad cuando anuncias algún alguna enfermedad muchas veces y eso sí lo 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 celebraban porque incluso como dos veces logré ver todavía subimos en las montañas a su a celebrar dos ceremonias tal vez si quiere podemos hacer una pausa un momento tomamos un poco de agua y con detenemos unos segundos le parece don Jesús continuamos entonces con la entrevista don Jesús tecu ¿me puede seguir contando en el punto donde quedamos antes respecto a la primera masacre y ampliar un poquito al respecto pues fíjese de que cuando sucedió esa masacre como decía de que en horas de la mañana llegué en la en la capilla y y vi a personas que estaban ya sin vidas otros por aquí y otros por otro lado y y casi todo había otras personas ahí pero eran otros llorando y entonces era como a las diez de la mañana algo así saber cómo cómo llegaron a saber cómo llegaron a saber pero llegó un helicóptero llegó un helicóptero y creo que ahí donde iba una persona que trabajaba con el INDE que se llamó Gaitán Sánchez algo así y y a según y a según entiendo yo es de que de que desde arriba porque eso sí pasó pasó pero después que pasó cómo fue a dar la vuelta y se aterrizó ahí en Río Negro y a según él es de que de que me bajé por aquí porque me di cuenta que había mucha gente y para ver qué estaba pasando entonces les vengo a ver pero no se aterrizó ahí donde estaban tirados los muertos sino casi casi por bueno se paró ahí casi en medio del río porque el río por la fuerza agarró como se llamó otro camino por un lado y otro por este lado y en medio dejó un lugar como una playa y ahí se aterrizó el helicóptero y fueron a ver y le dijeron que la seguridad del Instituto Nacional de Electrificación ahí en Pueblo Viejo son los que provocaron estas muertes y a través de este helicóptero llevaron los cuerpos a Cobán varios heridos a Salamá y bueno los que llevaron a Salamá fueron asesinados ya después porque fueron perseguidos por el ejército ¿en el mismo Salamá o cuando volvieron? no no en el mismo hospital porque hace bueno una la la esposa de una víctima dice que después de ocho días fue a ver su esposo en el hospital y ya estaba bien y le dijeron que lo lo van a dejar salir tres días después y después lo mandaron a llamar que vayan a traer porque se murió su su esposo entonces la señora asegura de que su esposo fue fue asesinado por por el ejército entonces así así sucedió y y hace como y hace como diez años creo que hace como diez años un señor me decía de que bueno contábamos contábamos la historia de lo que pasó ese día porque esa masacre ocurrió el 4 de marzo de 1980 y me comentaba qué pasó y él me dijo de que y él me dijo de que de que para para salir un poco del grupo porque había un grupo en la capilla entonces traté la manera de cruzar el río de cruzar el río y que dentro del río el cincho de un arma se me atravesó de los pies entonces lo que hice lo jalé y después me di cuenta que era un arma del 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 PMA entonces lo que hizo lo llevé el arma conmigo del otro lado del río allí lo escondí dentro del dentro del monte y después le pregunté entonces el arma no fue recuperado directamente por la comunidad no me dijo es que después de que cuando ocurrió la después de la muerte de toda esta gente después de que el PMA se quedó sin sin balas entonces trató la manera de huirse de la capilla y se lanzó al río y como no no sabe el lugar como como era el río entonces con la aparte el arma y aparte la ropa y los zapatos que llevaban y como que eso le 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 ahogó se ahogó por eso y y que sucedió como tres días después el cuerpo del PMA apareció ahí cerca de la represa como ese como ese tiempo creo que ya ya el río ya no pasaba en su lugar sino que solo buscaron un desvío pero aparte de eso había como como un lugar donde se depositaba el agua como una una pequeña laguna y ahí donde se quedó el cuerpo y después las personas que trabajaban ahí en el lugar y fueran a ver que que era que era y después le dieron cuenta que era el cuerpo del PMA que se ahogó dentro del río pero pero después le dieron cuenta también de que de que también habían heridos dentro de la cabeza no sé si piedra no sé qué es lo que con qué fue provocado o con palos a ver pero si habían heridos dentro de la cabeza entonces el ejército dijeron de que de que el PMA se murió dentro de la turba que 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 el mismo provocó en el río negro y y ahí donde se dieron cuenta de que el arma se quedó en poder de la comunidad de río negro y esas dos armas se están hablando como de un ripple algo así y de un galil creo que sí que son los bueno el arma más potente es es la la galil entonces eso como que según asegura es que el ejército se asustaron por eso porque al poder de la comunidad se quedó un arma que tiene mucha mucha potencia algo así entonces y por eso empezó como sea una persecución sistemática en contra de la comunidad de río negro ¿qué fue lo que pasó después digamos de ese marzo del año 80 con su familia del 4 bueno el 4 de marzo casi no mi familia casi no no pasó nada porque como le decía hace rato de que de que después fui a dar una vuelta se vino mi papá y después me quedé otro rato para ver qué estaba pasando ahí y me vine para la casa o sea mi familia estaban en la casa cuando ocurrió problemas ahí en la en la capilla sólo como le decía hace rato sólo sólo esa vez como sólo ese rato como no sé si hasta las 12 o a la 1 de la mañana se escuchó el el sonido de las armas que que fue disparado pensaron de que bueno siempre ahí en la comunidad siempre hay gente que dispara con una escopeta y entonces pero mi familia ese rato pensaron de que de que era algún borracho que disparó con una escopeta y ya pero después era como a las 2 de la mañana una señora ahí cerca de nuestra casa empezó a a gritarse y llorando levántese levántese porque el ejército ya mataron a mucha gente en Río Negro entonces ese rato cuando mi familia bueno qué pasó pero mi papá siempre dijo de que bueno hasta que amanece vamos a ver qué pasó y entonces así así sucedió ese ese día ¿cuándo se vio su familia por primera vez afectada digamos cuando le empezó a afectar directamente a la familia ya ya directamente ya fue la ya fue ya como a principio de a principio de febrero de 1982 le contaba eso porque porque como le decía hace rato de que en Río Negro había había presencia de de refugiados de otros de otros aldeas del pueblo de Rabinal entonces entonces de esas personas salió como una venganza entonces nos vamos a ir a entonces ahora vamos a vengar de los patrulleros de Chococo por ejemplo porque ahí es una comunidad donde se organizó casi todas con las patrullas de defensa civil inclinado hacia la la política del ejército entonces un día creo que todos los 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 repugiados que están en Río Negro y se organizaron y se vinieron a Chococo y quemaron tiendas mataron a personas que estaban trabajando en sus en su terreno entonces qué pasó qué pasó ahí entonces el ejército y los patrulleros de Chococo dijeron de que de que de que fueron la la gente de Río Negro pero aparte de eso creo que dejaron algunos papeles ahí donde decía que vive la la EGP de Río Negro entonces el ejército apuntaron contra la gente de Río Negro que que fueron los ellos los autores materiales e intelectuales de la quema de la tienda de la muerte de de estas cuatro personas y empezó como que se se reforzó más la persecución en contra de la comunidad entonces ya como eso ocurrió como el seis de no tal vez ocurrió como a principio de de febrero del año ochenta y dos del año mil novecientos ochenta y dos entonces a la entonces la gente de Chococo dijeron que mejor vamos a a llamar a la gente de Río Negro y que vengan a ver lo que nos pasó así decían la gente de Chococo y vinieron la gente de Río Negro vinieron vino mi papá y mi papá vio como torturaban como torturaban los patrulleros personas de otras comunidades de Rabinal ahí en Chococo entonces el día seis aproximadamente llegó a la casa y estaba llorando estaba llorando triste porque le dijo a mi mamá que no sabemos si vamos a sobrevivir porque en Chococo frente a nosotros mataron a estas personas de la laguna mataron a estas personas de Canchún de Chitucán entonces en Chococo en Chococo si están matando la gente y hoy regresamos pero nos dijeron que tenemos que regresar a Chococo el trece de febrero porque el día seis les quitaron la cédula y les dijeron que regresaran a Chococo el día trece de febrero para venir a recoger las cédulas entonces ese día mi papá estaba llorando ya no es lo mismo como antes sino que estaba incómodo también con mi mamá y había mucho temor había mucho temor no solo con mi familia sino que también a nivel de la comunidad entonces eso pasó y durante los ocho días estamos hablando del seis de febrero hasta el trece de febrero entonces le decía a mi mamá a mi papá entonces el trece de el trece de febrero o la otra semana si me voy con usted a Chococo porque tal vez por mi pues no tal vez no son capaces los patrulleros para matarlos entonces me voy con usted pero y aparte de eso si nos matan pues que nos matan los dos así de que no me quedo solito con los con los patos así le decía mi mamá a mi papá entonces llegó un día llegó un día creo que llegó un día un día antes si un día antes de la entonces era como a las seis de la tarde estamos sentados frente a la casa estamos cenando y después como teníamos una casa por aquí pero también del otro lado estaba una casa de mi hermana que estaba casada y mi mamá me dijo que Jesús andaba en esta casa porque entró una persona ahí una persona vestida de blanco o algo así andaba y que y que 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 era me dijo entonces fui a ver entré en la casa y no había nadie le dijo que no había nada entonces pero y ese y ese mismo momento estaba reclamando a ellos estaba reclamando a ellos porque quería viajarse con ellos a Shogok o sea el día el día 12 de de febrero entonces le dijo yo de que mañana me voy con con ustedes a Shogok y y mi mamá me dijo de que de que no porque tenemos que levantar casi a media noche estaba muy lejos Shogok estaba muy lejos casi casi 5 a 6 horas de de camino entonces si si alguien sale a las la 1 de la mañana de Río Negro a las 6 a las 7 entrarían en en Shogok entonces y me dijo de que como solo vamos a dar vuelta a traer los papeles de papá y regresar entonces ese día ese día era como a las era como a las 4 5 de la mañana me desperté y ya no había ninguno ya ya estaban llegando en Shogok cuando yo desperté y después hubiera venido con ellos ya 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 ni estarían vivos si entonces el día 13 de febrero ahí estuvimos en la casa como a estas horas esperando esperando a que hora llego y como nuestra casa está en una montaña estamos viendo para abajo cuando llegaban cuando llegaban y era como a las 6 7 de la noche nada pero los los perros como teníamos perros solo los perros salían ya como a las 7 8 de la noche salían igual como las otras veces cuando llegaban cuando llegaban mi mamá o mi papá cuando salía también en Rabinal o en Xogó entonces los perros salían a encontrarlos y lo mismo hacían los perros ese ese día y salía corriendo también pensando que ya llegaron y imagina tal vez ese es el espíritu o o saber que que miraban los los perros en ese momento porque igual igual las otras veces cuando llegaban mi papá salían al encuentro y lo mismo hacían ese día pero ese día era era falso digo yo porque no ya no ya no llegó mi papá entonces ese día ese día si seguimos nos quedamos en la casa el día siguiente no llegó mi ya no llegó mi papá y entonces seguimos viviendo ahí con mis hermanos porque ahí estaba mi hermano pero el siguiente día ya corrió la noticia en la acumulada como a las nueve diez de la de la mañana y corrió y corrió la noticia que todos los hombres que que viajaron a a Xocó ya no ya no van a venir porque todos fueron asesinados entonces ese día se quedaron un montón de de viudas cuantas personas huérfanos en Xocó que ahí se murieron alrededor de de cincuenta y cinco hombres y dieciocho mujeres y y niños ese día entonces ya después de cinco o seis días ya no llegaron mis papás pero siempre estamos esperando saber que que pasó tal vez van a venir yo no no perdía la esperanza de que puedo hacer bien en la otra semana y como ahí en Xocó pues bueno que mi papá tenían familiares ahí en Xocó y luego pensé que puede ser están con algunos familiares tal vez van a venir la otra semana y ¿cuántos hermanos se quedaron porque se quedaron solo ustedes digamos yo era el más mayor de de mis tres hermanos yo tenía diez años al principio del ochenta y dos y mis otros hermanos que se llaman Marcelo tenía como unos ocho años y el que sea Marcelo que se llama Anastasio tiene como unos cinco años y tenía un hermano que es el bebé que tal vez tenía como un tal vez un año y dos meses o tres meses entonces ya después de los de cinco días entonces mi mi hermana o sea mis dos hermanos mis dos hermanos decían de que de que yo me voy a vivir con otra hermana y mis dos hermanos se van a quedar con con ella nos dividimos entre mis dos hermanas que ya están casadas entonces pero pero llegó un momento de que por la misma porque la visita del ejército siguió después de la masacre en Shobok siguió la visita del del ejército entonces llegó un momento nos fuimos a a a escondernos en un terreno o en una finca que se llama Los Pajales es un terreno también de de Río Negro y y no aguanté ni siquiera quince días y por el por el hambre por porque no 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 se podría vivirse así dentro de las montañas entonces solo solo estuve como quince días le decía yo a a a a mi hermana que se llama que se llama Laura entonces mejor vamos a a regresar con mi hermana Juana es el que se quedó en en Río Negro porque hay buena parte de que de que con mi hermana casi nos dan comidas pero a veces no nos ponen a trabajar que con mi hermana Laura a veces a veces el marido es es bien bravo pero aparte de eso este que también como niños no estamos averiguando si alguien nos escucha dentro de las montañas que estamos escondidos estamos gritando jugando como como que estuvieran en la casa entonces como que eso molesta a mucho a mi cuña que se vayan a Río Negro porque si seguimos aquí escondidos y no se encuentra el ejército y regresamos a a Río Negro tal vez como ocho días después de haber llegado a Río Negro llegaron el ejército de nuevamente a terminar con la vida de 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 las mujeres y los huérfanos que se habían quedado y es la 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 masacre del del 13 de la masacre del 13 de marzo de 1982 donde murieron la mayoría de 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 niños y mujeres entonces así sucedió así sucedió pero la la pero durante la 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 tal vez antes de la masacre del 13 de marzo tal vez llegué como ocho días antes con 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 mi hermana Juana y dentro de los ocho días soñé que 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 soñé y es un sueño casi me me recuerdo cada 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 momento entonces soñé era que soñé que 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 estaba en la casa era como a mediodía y y estaba con mi mamá y llegó una señora una vecina llevaba como una como un plato de de como se llama de comida que era que era caldo de de res y y yo exigía a mi mamá que me diera un poco de de esa comida y mi mamá me dijo que que no y y no me dio nada solo le dio a a mis hermanos y y ahí nada más entonces un anciano me un anciano me dijo de que solo le le me dio le comenté y eso es lo que soñé entonces tener mucho cuidado porque bueno en tu caso tu mamá no 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 te dio nada pero a tus hermanos sí entonces no sabemos que que va a pasar si si van a matar a tus hermanos o o a ti también no sabemos era interpretó antes de que suceda antes que suceda la masacre de 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 y y bueno eso es lo que que sucedió se apagó vamos a detener otro momento entonces me hablaba don jesús del día 13 de marzo del año 1982 puede puede contarme cómo empezó esa mañana ese día 13 de marzo piense de que bueno antes de de esa masacre de esa masacre que o sea tal vez un poco un poco la la intención de más que todo de de mi mamá porque mi mamá o sea mi papá me dijo de que no te vas a ir conmigo a Shogok le decía a mi mamá porque si alguien pasa conmigo entonces quién va a cuidar a a los patojos entonces mi mamá me dijo de que bueno si nos matan a los dos pues que nos matan que nos matan de eso que nos matan a los dos porque si me quedo solito en medio de los patojos quién me va a ayudar a alimentar a los patojos entonces entonces mi mamá insistió mucho insistió mucho y lo que buscó era morirse los dos los dos y pero mi papá por otro lado dice que no porque tus los patojos entonces pero pero yo creo que al final de cuentas me estoy dando cuenta ahora y pensando pensando lo que que buscaba era más que todo morirse juntos porque porque no yo creo que se quería mucho se quería mucho y y si se muera mi mi papá y después mi mamá entonces como que sufriría más más quedando sola entonces ahora lo que sucedió el día el día 13 era bueno el día 12 el día 12 como era la época de de sequía el calor bueno no solo en Rioners también en Rabinat es la época más dura del del invierno la época más dura del invierno entonces el día 12 mi hermano me decía de que mi hermana Juana me dijo mañana temprano te vas a ir a buscar leña en el monte vas a ir a buscar vas a ir a traer leño o a buscar leño en el en el cerro porque porque si te vas a las 5 de la mañana y a las 8 a las 9 ya estás en la casa entonces por el calor y entonces así pasó y con otros patojos de ahí de la casa y fuimos al cerro como teníamos los 3 perros y llevamos perros y estamos en la en el cerro como que sin nada gritando y los perros se encontraban como se llama no sé como se llama los animales que muchas veces que es difícil agarrarlos no me recuerdo por el momento no me recuerdo el nombre puede decirlo en su idioma si lo quiere pero es una clase de animales como le decimos en en achi como kuk que es animalito y ahí estaban los perros ladrando ladrando y al rato un señor de la comunidad que se que se llamaba que se llamaba don siriaco y nos regañó buenos patojos dejan de estar gritando regresen a la casa porque el ejército ya entraron en la comunidad ya llevaron a todas las mujeres y niños y inmediatamente regresé a la casa corriendo sin leña sin sin nada y y después estaba llegando a la casa como le decía hace rato que mi casa estaba sobre una una montaña llegué a la casa y vi para abajo que que el ejército ya llevaron a las mujeres para arriba y y hace rato le le dije a a mi hermano de que ahora si el ejército nos nos van a matar entonces vamos a escondernos en el monte y y mi hermana no 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 quiso y le dijo vámonos le dijo yo como vivíamos ya en la salida de la comunidad había mucha oportunidad para meterse dentro del monte y pero pero es una oportunidad que que nunca supimos tal vez tal vez no nos supimos aprovechar sino que sino que son momentos de que uno puede salvarse la vida y uno no 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 saben si ese día pues es el último día de la vida más que todo entonces mi hermano me dijo no y entran para adentro y cerró la la puerta era una puerta también de de madera que se saca y se coloca otra vez cuando uno lo cierra y uno de los soldados que tenía un panuelo rojo en el cuello y llegó ahí y solo pateó la puerta y entró para adentro y le preguntó a mi hermano donde está la donde está la herrilla donde está la salida así apuntando a mi hermano y mi hermana dijo que que no conocemos que son las armas que son la la guerrilla y empezaron a registrar todas las cosas que tenemos tiraron para afuera y y ese rato sin sin haber desayunado llegué a la casa se me fue el hambre más más que todo me preocupé más que qué va a pasar ese día entonces mi hermana había preparado como atol como encaparino o mosch creo que sí y y no sé dónde había conseguido carne y frijol también y y mientras que ahí está la comida y el soldado que estaba interrogando a mi hermano y y empezó a preguntar dónde está su marido y frente a nosotros intentó como acosar a tocar a a mi hermano pero por por nosotros que estamos ahí entonces no 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 insistió mucho para para violar a a mi hermano entonces después de un rato nos sacaron afuera de la casa y ahí nos obligaron a estar con las mujeres que que estaban llegando y ellos empezaron a cocinar la cocina empezaron a de comer toda la alimentación que había preparado mi hermano y y nosotros y ahí estuvimos con con las mujeres que estaban llegando y como ahí frente a nuestra casa había un árbol que se llama Conacasta entonces en ese rato había mucha sombra y ahí aprovecharon para reunirse a todas las mujeres ahí frente a nuestra casa lo que me di cuenta es de que y casi me recuerda cada momento es que todas las mujeres ancianas que llegaban como respiraban mucho porque caminar una montaña casi de esto para arriba cuesta cuesta mucho con las ancianas y llegaron a nuestra casa y pucha como respiraban mucho pero al mismo tiempo los patrulleros y los soldados llevaban a a las mujeres a las señoritas en en el monte no lo vi si si las violaron pero si las llevaban en el monte y eso y eso lo hacían los patrulleros y los mismos soldados una una un patrullero que se llama que se llama Ambrosio Pérez Pérez la Jújera y estaba sentado a la par miña una una señorita tal tenía como una sus 16 o 17 años y llegó y dijo que vamos conmigo vamos conmigo y se la la llevó al monte y después al rato regresó a su lugar donde estaba sentada y hablaban de de ella decían de que ya de que ya ya lo habían violado o algo así porque ella es del mero centro de la comunidad y desde que desde cuando la sacaron de su casa la también la violaron frente a su mamá entonces y esa vez también la violaron cuando cuando le llevaron al monte y hablaban de ella de que ya no es ya no es virgen y es una vieja algo así entonces pero pero ahí ya estando todas las mujeres y les decían de que de que de que desde Río Negro los van a llevar hasta Pacuch entonces Pacuch era un era un reasentamiento humano que fue construido por por el Instituto Nacional de Electrificación INDE que empezó a construir como en el año 1977 78 79 para todos los afectados de las represas más que todo para las de Río Negro entonces estando allí en como se llama en nuestra casa le decían de que ahora las van a llevar a Pacuch o los vamos allá a llevar a Pacuch porque allá hay casas de ustedes no sé no entendemos qué están haciendo aquí si en Pacuch ustedes tienen casas entonces ahora nos vamos a ir para allá quien decía eso el ejército o los patrulleros el ejército también los los patrulleros así manifestaban a la a la a las mujeres pero saber dónde escucharon a las mujeres de que de que ese día no las iban a llevar a Pacuch sino que les iban a matar no sé dónde pero ese día las iban a matar a todas entonces otras mujeres estaban llorando incluso con lazos robados de la comunidad también llevaban amarrados las mujeres incluso en un solo lazo llevaban amarradas cinco seis siete mujeres para que no podían escapar cuando cuando quieren las las mujeres y después de 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 ahí y decían a las mujeres que sus que sus esposos se encontraban en otras partes partes de guatemala como el quiche combatiendo al ejército y a mi hermana le decía tenés un montón de patos porque sus papás están combatiendo al ejército y no es así sino que un mes antes habían asesinados o masacrados a todos los a todos los hombres entonces después de ahí nos obligaron caminar más arriba de más arriba de nuestra casa donde vivíamos y y durante toda la caminata estamos hablando como de de unas dos kilómetros aproximadamente para irse caminando para arriba sobre una montaña y con la intención de que de ahí de río negro hasta hasta pagucha y durante toda la caminata pegaban a a los niños porque le decían de que sus papás están estaban combatiendo el ejército en otras partes del Kiché y si no entregan las armas se van a se van a morir entonces y eso ocurrió hasta sobre una montaña que se llama Pakoshom Pakoshom es casi casi a la mitad de casi a la mitad de una montaña entonces llegando a Pakoshom como ahí había unas quebradas en el invierno pues ahí corrían agua que salen del cerro entonces en el invierno se 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 quebrada entonces ahí donde pero también había un un pequeño campo por ahí entonces ahí donde aprovecharon y donde mataron a todas las las mujeres entonces entonces ese ese día era como a las 11 12 del mediodía aproximadamente estábamos llegando allí sobre la montaña que se llama Pakoshom y ahí conforme llegaban a las mujeres interrogados si no decían nada del paradero en la guerrilla pues se van a morir es su última oportunidad si no dicen dónde están las armas dónde está en la guerrilla quién son las mujeres que les daban comida a la guerrilla y si no dicen la verdad pues hoy se van a morir y nadie hablaban de nadie hablaban de quién daba comida al ejército quién tiene las armas quién son las guerrillas o sea no hay nada nadie les daba respuestas y y el o sea la persona que llevaba las órdenes tenía unas bombas aquí en el pecho y la sacó y con eso empezó a amenazar a las mujeres si no dicen la verdad ahorita ahorita mismo les voy a matar con esa bomba y llegó un momento como que intentó lanzar la bomba en medio de las mujeres y las mujeres se gritaron del susto pero no lo hizo era como una amenaza pero en el mismo momento cuando estaban dando eso las interrogaciones soldados y patrulleros llevaban a las mujeres también mujeres y señoritas al monte donde fueron violadas entonces nos bajaron un poco más para abajo más cerca de la quebrada y ahí empezaron a matar a todas las mujeres yo estaba casi adelante del grupo entonces y para no para que o sea no nos dejaba mirar que hacían para matar a la gente así sentado y solo nos poníamos así en el suelo y como se ponen de lado para ver en el suelo uno dolía la parte de aquí entonces hay rato hay rato pues uno voltean a ver y uno pues miraban lo que hacían para matar a las mujeres y a los niños entonces cuando yo ya me di cuenta de que de que si ya se estaban matando a las mujeres entonces así sentado empezó a moverse y me fui y fui hasta atrás de las de las mujeres buscando más que todo para ver qué va a pasar después de la de la masacre entonces ese día desde que salimos de la casa no me di cuenta dónde se fueron mis dos hermanos se perdieron dentro de la dentro de la dentro de la multitud de niños y mujeres también entonces así pasó y ahora bueno mis dos hermanos ahora mi hermano más pequeño que se llama Jaime eso lo llevé yo porque lo cargaba en mi espalda cuando subí hasta Pacochón entonces cuando empecé a mover ahí donde ahí al frente del grupo empecé a mover y fui hasta atrás con mi hermano para ver qué pasaba después de la masacre y después hay mujeres que intentaba escapar y los soldados los patrulleros más que más más que todos los soldados los agarraban matando con con las armas sin importar cuántas balas cuántas balas utilizaban para matar a una señora o utilizaban una cartucha y mataron a las mujeres indiscriminadamente con sus armas y llegó un momento de que una señora solo me di cuenta que estaban boca abajo y un patrullero estaba encima solo me di cuenta que tenían un lazo en el cuello y de acá atrás estaban dando estaban dando vuelta buscando para que la para para que el lazo presiona el cuello para para que ya no no respirara la la señora la señora estaba ahí estaba metiendo sus manos dentro dentro de la tierra y saber si se murió no sé si se murió por eso o no y después lo que me di cuenta es que la la señora después de un rato empezó a a moverse los pies y temblaba su cuerpo y no que más que todo no quería morirse no quería morir la la señora y y después cuando el patrullero se dio cuenta de que no de que no se murió la la señora empezó a con el mismo garrote que tenía empezó a golpearse en la cabeza para matar por completamente y así pasó con con muchas mujeres cuántas mujeres cuando fallecieron ese día era como 70 mujeres y 107 niños y niñas y y así pasó y y la y hay mujeres también de que las mujeres que también fueron violadas y matadas también lo llevaron en otro en otro lado en la misma quebrada y y otra y otra bueno eso ya ocurrió ya después de que yo ya no no podía uno no quería ver lo que estaba pasando entonces llegó un momento estaba un patrullero ahí le dijo yo de que y le como es de Shokoki hablan el idioma y le dijo yo si si me daba permiso si me daba permiso para ir al al monte con mi hermano para hacer su necesidad y me andate y me y fui y llevé a mi hermano dentro del monte pero era una una mentira porque lo que buscaba era un espacio donde donde puede escapar entonces ya me metí dentro del monte y y después me di cuenta de que de que donde quería escapar ahí estaba un soldado escondido dentro dentro de 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 un árbol de de pino entonces ahí me quedé y y estoy buscando de que forma puede escapar y después subí más arriba y Cabal me fue a encontrar con un soldado estaban violando a una a una señorita estaba encima de de ella estaba encima de ella y después solo me me di la vuelta subí un poco y ahí me quedé sentado y estaba pensando de que que voy a hacer a ver si no hay a ver si dentro dentro de los árboles a ver si si no está otro soldado por ahí o o solo él que estaba violando a la a la compañera le dijo yo pero ahí me me quedé y ahí me quedé y después y después el soldado que después que terminó de violar a la la señorita y después me dijo de que vos para todo que estás siendo aquí me dijo andate a la mierda me dijo andate a la mierda y abajo si no te voy a matar entonces bajé otra vez para abajo pero ya no ya no salía en el mismo lugar donde donde entré la primera vez sino que salí en otro sitio y Gabal salía ahí donde estaban matando a a las mujeres y a los niños y y todo lo lo que estaban todas las mujeres que ya estaban muertas estaban tirados dentro de la quebrada otros encima de otros de otras mujeres y otros que que como como le dije yo y otros tenían cortado la la garganta y y otros agonizaban pero muchas veces por la sangre por el pesor también de otros cadáveres se fue encima y eso imagino tal vez no permitió respirar imagino se murieron por por entonces después de eso uno uno de los patrulleros que se que se llama pedro gonzález gómez y y me dijo que vos pato que estás haciendo aquí andate para allá me dijo y y me fui y me fui corriendo pero que con la misma intención no me quedé al frente del grupo sino que me fui hasta atrás otra vez con con mi hermano y pero pero ese rato cuando me que andate a la mierda ahí estaba otra señora y después cuando me andate a la mierda y con el machete en la mano y después pues volví a ver a ver si no me alcanzó con el machete y después ese rato cuando volví a ver me di cuenta de que de que le zampó no sé uno o dos machetazos a la señora que que la señora cargaba un bebé en su espalda y solo me di cuenta de que ese rato cuando volví a ver atrás la señora se cayó de de lado es como que se quedó así y y el bebé también se cayó la mitad en el en el suelo metido dentro del peraje entonces ese rato ese rato no me di cuenta si la señora se murió o o saber que que pasó con ella vamos a detenernos un momento para cambiar la batería va jesús disculpe va me cuenta más o menos a qué hora se estaba sucediendo esto que me cuenta tal vez como a las aproximadamente como a doce a una a una de la tarde hay más niños que están como usted dispersos en medio de la situación o es usted el único que está intentando escapar digamos de esta situación no no me di cuenta no me di cuenta ahí ese rato solo solo buscaba solo esperaba en qué momento le tocaba su turno entonces ese rato lo que me di cuenta es que varias mujeres estaban llorando niños incluso llantos también de niños recién nacidos como de tres meses de dos meses y lo único que más se escuchaba era el sonido de las de las de las armas que utilizaban para matar a las mujeres entonces con con esta señora ya después ya no me di cuenta pero si se cayó de de lado más que le cortó el cuello saber qué pasó pero lo que logré ver todavía es que ella se cayó de lado y la mitad del bebé se cayó en el suelo y la otra mitad se quedó prendido en la espalda porque la mitad del 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 peráj cree que se quedó prendida como por aquí creo yo entonces así así pasó y ahora con los niños era era más fácil porque los soldados los patrulleros sólo llegaban y a y a veces con la culata de las armas los somataban en la cabeza la parte más peligrosa de la cabeza y con eso los ya después de que se mueren los niños sólo jalaban de sus pies y lo tiraban en la en la quebrada y y muchas veces también sólo llegaban y y en lazo con un nudo llegaban y los colocaban en el cuello y los llevaban en las sangas o en la quebrada y muchas veces los niños por porque el lazo lo apretaban el cuello ahí iban pataleando y ya después no sé cómo cómo los terminaron cómo terminaron después de quitarse la vida y ya 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 después ya sólo había como como unas 50 mujeres tal vez y ya estaban sentados en medio de 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 varias señores que ya ya de edad o sea ya son mayores de edad estamos hablando de 50 60 incluso una señor que era mi tía y una señor también es comadrona de la comunidad que se llamaba que se llama Petronila Chen y otra mi tía que se llama que se llama Pascuala Osorio y otra señora y y llegaron los patrulleros entonces ahora les toca ustedes póngase de 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 boca abajo en el monte y una señora le decía ahorita decía a la señora pero déjame de de colocar mi mi peraje entonces la señora le amarró su peraje en el en la cintura y la otra señora cree que lo amarró su peraje de aquí en la cabeza y entonces la señora le dije ahora pues les toca a usted y la misma forma amarraron el lazo en el cuello ahí ahí frente a mí sentado ahí y aquí lo donde empezaron a a matar y escuché muy bien cuando cuando con la fuerza del lazo ya no podían respirar y y y con las manos también metía dentro de la la tierra donde buscaban fuerza o auxilio algo así y y ya después salí de ahí ya no dejé ya no ya no no ya no quería ver entonces me fui volteé para el otro lado y ya después ya cuando mataron o sea se murieron estas mujeres y los llevaron así igual los los tomaron de sus pies así arrastrados y a tirarse dentro de la quebrada como si era cualquier animal salvajes más que todo entonces así así pasó así pasó con todas las mujeres ya sólo había como como unas 15 mujeres tal vez y y un patrullero me dijo y se me acercó y me dijo me las patrullo vení para acá y me fui corriendo con él pensando que hace rato pues ya ya me van a matar y me dejó que ahora no te voy a matar pero te vas conmigo a Shogok te vas conmigo a Shogok yo no tengo hijos entonces vas a estar conmigo usted lleva a su hermano todavía cargado no no ya no tiene a su hermano no ahí está todavía pero ese rato cuando me fui corriendo con él no lo no lo llevé quedó su hermanito ahí entonces le dijo que 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 sí entonces y ese rato le dije que me apartó del del grupo de mujeres y me dijo que andate arriba entonces caminé como unas como una tal vez como unas 50 metros más arribito y ahí estaban ahí estaba un árbol de pino que estaba que 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 el viento lo botó creo que sí entonces ahí me quedé un un rato con mi hermano y después al rato llegaron otros llegaron otros niños pero antes de que me fuera donde está el árbol tirado por ahí entonces después otros patrulleros se acercaron y entraron y le dijeron de que y un patrullero que se llama Macario Alvarado Toque y se acercó a una señora a usted si le voy a llevar a su a su hija está muy bonito a su hija entonces le voy a llevar conmigo como como mi hija algo así y la señora le dijo ay por favor llévenlo a mi hija no lo van a matar solo mátame a mí pero a mi hija no y así otros patrulleros se acercaron y y ese día pues y ese día pues trajeron desde Río Negro los patrulleros traen desde Río Negro diecisiete niños y niñas y una y una compañera también que tenía tal vez como una su catorce años que fue objetos de de varias violaciones y y ella dijo que es me pueden violar pero pero van a salvar la vida de mis hermanos entonces por eso creen que salvó la vida de sus casi de cuatro hermanos pero igual cuando llegaron a Shogó creo que también la la violaron entonces así pasó entonces ya después del rato lo llevaron a usted los diecisiete niños los llevaron a Shogó con su hermano ¿cuál es el nombre de su hermano que iba con usted? se llama Jaime Jaime era pequeñito él me dijo entonces me dijo que no sé más que se dio cuenta que yo tenía un hermanito o no después de ahí entonces me fui donde está el árbol que estaba botado por ahí y entonces estaba escuchando mujeres llorando disparos todavía desde 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 arriba y después al rato llegaron los los patrulleros y empezaron a a a a revisarse si si todos si todo salió bien si no se murió algunos de ellos por ahí o en la masacre y entonces ahí estaba sentado entonces pero ya no ya no lo reconocía el patrullero que quien quien fue me sacó la primera vez sino que después se acercó otro hombre conmigo donde está el árbol pero después me di cuenta que es la misma persona y me dijo de que ahora nos vamos a Shogok pero nos vamos a llevar a tu hermano porque tenemos que caminar toda la noche y además yo estoy cansado yo no puedo llevar a tu hermano nosotros no tenemos hijos y no queremos mantener a tu a tu hermano y así que vamos a a dejar a tu hermano por aquí entonces y ahí estaban los los otros niños y los otros los otros niños cuando cuando estaban hablando negociando con el patrullero con relación a mi hermano y los otros decían de que de que la compañera que tenían 14 años y no lloren decían su hermano porque no sabemos todavía si nos van a si nos van a salvar o nos van a matar entonces y y así me dijo volvimos a retomar con ellos la la negociación y le dijo yo de que de que no porque si usted no puede llevar yo puedo llevar a mi hermano hasta hasta Shokok yo lo voy a cargar si pero no pero si no querés mejor se van a quedar los dos se van a quedar los dos aquí de una vez entonces yo estaba sentado ahí sobre el árbol botá y llegó y colocó el lazo en el cuello de mi hermano y lo llegó y ya no lo viste qué pasó porque otros niños lo agarran si no se muere por el lazo colgado en el cuello y llega al lugar donde está lo agarran en sus pies y lo matan en las piedras o en los árboles que había por ahí y puede ser pasó lo mismo con con él bueno Jai ¿quiere que detengamos un momento a la cámara no está bien está bien entonces bueno así pasó y después llegó y me dijo bueno ahora nos vamos a a Xokok y después como utilizaban kite era un pantalón ¿cómo se llama? era un pantalón verde creo que sí y se miraba la parte de aquí y en el kite también estaba manchado de de sangre y salimos de 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 Río Negro como a las tal vez como a las cuatro o cinco de la tarde tal vez como a las cuatro y y durante toda la 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 caminata desde Río Negro hasta 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 una comunidad cercana de de Río Negro que se llama Chitucán y y era un camino era muy duro porque la 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 era una montaña muy muy inclinada y pero contaban entre ellos la cantidad que mataron cada uno otro decía de que mató veinte otro quince otro diez otro doce y contaban entre ellos la cantidad que mataron a cada uno y y era como a las cinco a las cinco y media estamos llegando en Chitucán todo el día no había comido ni tomado agua entonces como ya estaba dentro de los patrulleros entonces traté la manera de 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 ver que que se puede hacer para sobrevivir no sólo de ellos de los soldados de los patrulleros sino que también para tomar un poco de de agua entré una casa encontré como una plangana que estaba por ahí agua pero también con jabón ahí tomé un poco porque no no había no había agua y después de ahí en en un pequeño campo que había sobre la aldera y ahí se reunieron a todos los los soldados y los patrulleros porque porque en esa comunidad también había o sea todo el día estuvieron el ejército también y los patrulleros y pero solamente ahí no mataron ninguno porque salieron la gente de la comunidad antes abandonaron una comunidad antes que en Río Negro casi lo mataron a todo porque no no salieron de la comunidad y ahí uno de los patrulleros y y se desmayó se desmayó no sé más que del sed de hambre o por por toda la masacre que que hizo en Río Negro saber pero los patrulleros otros se orinó y le dieron orina para recuperarse y salimos de allí tal vez como a las seis de la tarde y estábamos llegando como hasta la aldea Xococ como a la una de la mañana allí en allí en Buenavista es una comunidad antes de Xococ y los patrulleros de ahí de la comunidad fueron a traer dos tinajas de fresca y les dieron a los soldados y dijeron de que solo escuché yo de que vayan a traer fresca para nuestros soldados decían los patrulleros y nos dieron nos dieron agua a las como a la una estábamos llegando en Xococ allí entramos en la en la iglesia y la comida que 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 nos dieron era carne de de res o caldo de res algo así pero después me puso a pensar de que de que por todo lo que pasó en el río negro después pensé que será que será que realmente es carne de res o tal vez de carne de seres humanos como que me afectó mucho la sangre ver cuerpos de mujeres con heridas de machetes entonces ya con la comida que nos dieron ahí entonces ya no 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 podía comer y después de eso y aún no sabemos todavía si si ya si ya si ya sentí ¿cómo se complicar si ya estamos salvados o todavía no porque la última decisión era del jefe del destacamento el nombre de esta persona no lo sabe es el que se llamaba el que se llama Capitán Solares le decía o sea que se ha conocido más como como José Antonio Solares González y después ya en horas de la noche aún no sabemos y fui a dormir a la par del dormía a la par del patrullero el patrullero donde que me trajo de Rionera se llama Pedro González Gómez y y toda la noche no 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 podía dormir porque sentía como que alguien me quería matar cada rato levantaba y y gritaba y como dos veces desperté sentía que estaba dentro de mi casa en el río negro el siguiente día como a las seis de la mañana y levantate me dijo porque nos vamos a la casa yo fui a la a la casa y me dijo de que llegando a la casa y la y la señora y él dijo de que aquí es tu casa ella es tu mamá y yo soy tu papá y y así fue y llegué y empecé a hacer petates ayudar a la señora a hacer petate ya se había retirado el ejército para el otro día no no ahí están ahí están ahí estaba en Xocó porque Xocó que en septiembre era un destacamento militar y fui a vivir a la casa de él el siguiente día estaba llorando y después dentro de casi una semana le decía yo a a él de que estaba acostado en una maca y le dijo yo de que por qué no me deja ir a río negro quiero regresar a río negro y me dijo de que de que de que no porque si te quieres ir mejor le voy a avisar a los soldados para que te mate porque si te vas a río negro vas a regresar con los guerrilleros y ya después ya no insistí porque ya me dijo eso y aparte de eso no no lo puedo decir de que no me puede matar porque ya ya mató a a mi hermano entonces yo seguí de qué forma se puede olvidar un poco de lo que pasó y y ayudar a la señora y vivir con él a ver qué pasa y así pasó y después de que cuando llegué a Chococ no ahí no 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 hay no hay niños desde los 10 años empecé a hacer trabajo en el campo que cuando vivía con mis papás y mis papás me decían que que no podía hacer trabajos pesados porque soy patojo y pero ahí no desde niño empecé a hacer trabajos pesados y fue una vida fue una vida difícil una vida de de un esclavo por completamente los durante el mes de o sea durante la época de verano la tarea es hacer petates cuando llegué a Chococ me miraba como si fuera una máquina para hacer petate porque me vino de de Río Negro y como la gente de Río Negro solo de eso se dedicaba entonces pensando que que yo pues era era una mano de obra más para ser petate y así y así fue y durante el verano trabajamos con con bueyes en el campo para cultivar la la tierra y si no respondía al trabajo si no trabajaba igual como él me me pegaba una vez que creo que subimos a cultivar la tierra y no se me caí sobre una piedra y sin averiguar pasaron los bueyes sobre mi persona saber saber qué pasó pero los bueyes pasaron por otro lado y yo pasé por otro lado creí que un buey pasó de este lado y otro pasó de este lado y yo pasé también en medio y también ocurrió otro momento de que como él es muy loco para guiar a los bueyes entonces estamos limpiando la milpa también con bueyes con con arrado se llama la herramienta que se llama para cultivar la tierra y y los bueyes se metieron dentro de la milpa arrancaron esas cuantas matas y me dijo de que de que mis papás eran unos guerrilleros porque nunca me enseñaron a a trabajar y con el mismo palo que utilizaban para pegar a los a los bueyes casi un palo casi igual con eso más grande con eso y me y me dio pensó de que que me iba a pegar por la espalda y no sino que me dio en la parte de acá y después al rato empecé a vomitar sangre saber de donde me salió la la sangre más que en los pulmones a ver pero empecé a vomitar a vomitar sangre entonces debido a a eso ya me empezó a dar a dar miedo porque ya estamos ya estamos ya casi a finales del 82 casi ya y y aún me di cuenta que es peligroso vivir con él entonces una vez una vez creo que que las que uno de los bueyes creo que lo robaron y me dijo de que de que no sé cómo pero tenía que encontrar porque si no encuentro entonces a mí me me toca y un día me dijo de que de que si no lo vas a encontrar los bueyes entonces tal día me vas a esperar tal lugar porque ahí te voy a encontrar entonces lo que sucedió es que me dijo eso entonces ya no fui ni fui a ver a buscar los los bueyes creo que es un creo que fue un uno de mayo creo que sí que que aquí en Rabinal el uno de mayo es el día de la de la Santa Cruz pero también era estamos en la puerta del invierno o en la entrada del invierno y y me dijo de que así pasó entonces ese día no ni fui a buscar el buey o para y para encontrar en tal lugar no fui sino que fui a una aldea que se llama Buenavista y fui a acompañar a los bailadores del costeño que se llama que son los que se los bailes que que salían para para la fiesta de la Santa Cruz y entonces ahí todo el día pasé todo el día y me regalaban comida así entonces ahí pasó el té del día y después el siguiente día fui a a la casa de él y la señora me dijo ay mira si te vas a quedar ahí en la casa porque ahora está muy muy enojado y yo ya no incluso ya no quiero vivir en la casa porque si no si no ha hecho muchas cosas y puede hacer lo mismo a ti o a mí o a mí entonces entonces lo que hizo fui a la a la iglesia o sea el centro de la comunidad había una iglesia por estar al mercado pero ahí mismo donde se juntaban todos los patrulleros y también utilizaba también un mercado como destacamento militar entonces fui por ahí entonces encontré con otros patores y me y solo me vio y me dijo de que encontraste encontraste los bueyes no fui a buscar pero no los encontré entonces a él ya se los robaron y así fue y después el siguiente día regré a la casa y y como que no hubiera pasado nada entonces así así pasó pero otros momentos también de que de que de que ahí en Xococ como no tienen hijos me utilizaban para para otras cosas para hacer trabajo en el campo pero también me mandaban a a llevar maíz para hacer tortillas en el motor de mixtamala algo así así se llama en Xococ y y como otros patojos ahí en Xococ jugaban con discos esos discos que utilizaban para moler maíz y después pensé de que pero esos patojos esos discos que utilizaban para para jugarse en las calles entonces lo tomé uno y con eso empecé a jugarse en las calles con el disco y después la señora creo que se dio cuenta que yo tomé el disco y se quejó al patrullero un día bien temprano llegó y estaba como a las 5 ya estaba en la cocina juntando el juego cociendo café para para ellos y me dijo veniste para acá en mi casa no quiero un ladrón y no quiero un guerrillero y frente a sus señores me abajó el lazo aquí en el cuello y me colgó de la madera de la casa y la señora solo se se reía se reía y y después cuando y después de un rato después de un rato cuando solo sentí que como que perdí el control pero también como que se me entró oscuridad y después al rato desperté que estaba tirado en el suelo y la señora ya no estaba ahí después desperté y solo él me estaban dando un vaso de agua a la fuerza y y la señora después al rato la señora llegó y me dijo comete anda a traer leño ¿por qué estás llorando ahí? y así pasó y después comí una tortilla y después fui a al campo a aparte a ver a ver los bueyes pero también a traer leño y después cuando yo estaba tocando la parza y pucha me dolía me dolía me dolía eso entonces así así pasó después yo creo que fui a a finales del 83 del 83 al final no como no como al principio del 83 no creo que ya fue a finales del 83 estamos hablando como en noviembre creo que sí porque nos fuimos a la a la costa con él nos fuimos a la costa con él y y te voy a enseñar a trabajar te voy a enseñar cómo se corta algodón medio entonces así se corta y como y como algodón tiene cómo se llama tiene cómo se llama cascabilla se llama y muchas de las cascabillas si uno no lo controla bien como que lo 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 pulla en los dedos y sacan sangre y duele entonces y igual entonces cortó la rama de algodón y me dijo pones tus manos así me amarró me pego en la parla y solo así pues se aprenden a trabajar entonces un mes estuvimos en la en la costa en la costa la finca que se llama Ixtepec que se llama y era pucha era un un infierno porque levantaba a las tres de la mañana el caldo del 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 frijol utilizaba más como café tomaba un poco de caldo de frijol y eso nos nos vamos a temprano a cortar algodón entramos a las siete ocho de la noche bien cansado el siguiente día creo que entre todos entre todos que ganamos como como setenta quetzales pero bien de todo el mes de todo el mes pero bien bien matado bien matado y pienso cuando estaba por la costa y después apareció mi hermana en Chococ que sea la que se llama Laura porque Juana se murió con mis dos hermanos mis dos hermanos en Río Negro y después mi hermana llegó a Chococ mi hermana Laura llegó a Chococ y preguntó a los patrulleros que yo solo vengo a buscar a mi hermano que se llama Jesús y vive con don Pedro González ya lo sabía ya lo sabía entonces mi hermana mi hermana cuando Ríos Mon llegó en el poder a través de un golpe de estado entonces decretó la ley de amistía entonces con la ley de amistía entonces mi hermana se entregó le decimos se entregó al destacamento suena un poco feo así se entregó como que tenía armas pero ahí entraron al destacamento después del destacamento los mandaron a Pakush y formando como un como un aldeo modelo Pakush desde desde a media desde mediados del 2000 desde desde mediados de 1983 estamos hablando como el mes de de junio julio del 83 entonces después mi hermana fue a buscarme y y después cuando regresé de la costa y las señoras nos estaban esperando en el pueblo ah no cree que llegamos en horas de la noche aquí en el pueblo y me dijo que mañana te vas a ir a a Chococ te vas a ir a traer a tu mamá aquí lo voy a esperar porque trajimos dinero entonces le vamos a te vamos a comprar tu ropa me dijo y y y las de ella y el mío entonces así fue a las seis de la mañana recamino para Chococ fui a decir a la señora que se prepara porque no vamos a ir al pueblo y así fue nos venimos y la señora empezó a decirme que vas a hacer si algún día aparece algún familiar te irías con con ella o con él y luego pensé le digo que no la primera vez antes que me preguntaran le dije que no y aquí voy a voy a estar con ustedes me siento más mejor le digo aunque no no le dije con con todo corazón porque un ejemplo se aparece un familiar posiblemente matan a mi familia o a mí entonces pensé mejor mejor y después fuimos al pueblo y estamos en la iglesia estaban contando lo que fuimos a ganar y la señora le preguntó a a él de qué va qué va a hacer usted porque Jesús apareció un hermano ya llegó a ver a Shokok y y ahí empezó a las amenazas de nuevamente pero también hasta hasta dentro de sus palabras casi me dijo también de que de que por qué por qué no vas a traer a tu hermano porque no vas a traer a tu hermana así que voy a así que voy a estar viviendo con usted salvo así pero su hermana ya estaba casada ya estaba casada pero luego después de que me dijo eso y de las violaciones que también se le dio en Río Negro y luego pensé de eso y luego pensé de eso a lo que quieres también vivir con mi hermano sí pues otra mujer entonces y le dije no no me voy a un lugar y empezó las amenazas y me dijo si te vas a ir con tu hermano solamente ya me empezó a decir un poco más más suave y si te vas a ir a vivir con tu hermano tener cuidado porque todas esas gentes que viven en Pakush en ese tiempo estamos hablando de unos 10 o 15 personas que viven en Pakush ya no familia pocas que sobrevivieron de la masacre de Río Negro entonces muy pronto esta gente el ejército va a ir de nuevamente a terminar con estas personas incluso hasta nosotros también así que pensá muy bien si te vas a ir y si te vas a ir ya no te voy a ya no te voy a salvar si te encuentro entre toda esa gente entonces recordando la historia pensé de que es cierto y mejor ya no un día también creo que ya ya fue a principio de que como no tal vez no fue a principio sino que tal vez fue como en diciembre del 83 y estaba caminando por el parque y después desde lejos me di cuenta es mi hermano y se dirigía hacia mi yo no le hice caso también a mi hermano pero ella si se emocionó mucho y y se me acercó y me dijo que vas a hacer te vas a ir a reconocer la casa del papá porque la casa el 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 INDE no va a entregar a mi porque también es otra es otra violación que cometió el INDE el instituto nacional de la obligación INDE con la gente de Pakush porque esa vez le dijo a mi mamá que usted ya tiene un esposo su esposo tiene casa entonces usted ya no tiene derecho a reconocer la casa de tu papá solamente si aparece una tu hermano o una hermana que no tiene casa ahí si te vamos a dar la la casa entonces mi hermano me dijo te vas a ir a Pakush para para que nosotros podamos recuperar la casa del papá después pensé entonces tengo una casa en Pakush entonces pero no me interesa la casa le dijo entonces ahora ya estoy en Chococ entonces ya me siento más mejor ya más salvado le dijo yo entonces así no me voy a vivir con ustedes entonces pensando que mi hermana pues pensó mi hermano de que esa vez pues me iría de una vez con con ella y no y no fue así sino que fue una actitud mía también tan tan abusivo también porque como que como que los mismos criterios del patrullero lo mismo que utilicé yo y le dijo que no porque algún día el ejército va a llegar y los van a matar entonces ahí miren ahí miren usted si va a ser en Pacucho o va a ir a otro lugar y así nada más y nos separamos entonces ya ya creo que eso fue como en diciembre y ya después fue el mes de como el mes de enero creo que sí igual igual lo encontré a mi hermano otra vez y y con la misma insistencia y me dijo de que entonces va a ir a a ver la casa del papá no me importa si si seguís viviendo en Chocó pero venía a reconocer la la casa entonces igual ni la las palabras mías no 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 fue no fue de su agrado entonces nos separamos y pero pero ella siguió con todos los trámites a través de la municipalidad a través de la gobernación a través de la gobernación y llegó un momento creo que creo que fue como como a finales de febrero a través de la municipalidad llegó una nota citando al patrullero o a Pedro González para que me llevara a la municipalidad a entregar al niño Jesús pero saber qué pasó ese rato creo que no no nos fuimos y yo no me recuerdo qué qué es lo que pasó y y hasta y hasta nueva orden creo que sí creo que lo que pasó es que dentro de los mismos patrulleros como que inventaron como no sé más que amenazas creo que sí entonces entonces por eso no 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 fuimos entonces el creo que el 19 de marzo es la segunda cita ya del 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 84 y esa vez ya no regresé a a Chococ desde temprano la señora me dijo bañate Jesús y y come y se van a ir pero luego me dijo de que si el alcalde insiste mucho entonces salí corriendo de ahí de la municipalidad y desde que y así y así fue y así fue todo lo que me había dicho así fue lo hizo usted y desde que bueno temprano me dijo de que salimos de la casa llévate 80 centavos me dijo el señor porque a ver que pases si salís corriendo entonces con eso puedes pagar tu pasaje hasta de transporte de transporte hasta Xococme entonces lo tomé 80 centavos y nos venimos y la y la actitud del alcalde fue muy muy fuerte porque incluso hasta amenazó a Pedro diciéndole que que yo no puedo estar en su poder sin la autorización de de un juez tiene que haber declarado la tiene que declarado por un juez que yo estoy bajo su responsabilidad pero apareció una hermana entonces me tenían que entregar a mi hermano y solo escuché y salí corriendo salí corriendo de la municipalidad y que ese mi cuñado me siguió y me alcanzó y me alcanzó ahí por el parque y me dijo que me abrazó y le dijo a mi cuñado que no puedo ir con ustedes porque ustedes son guerrilleros son resto de la guerrilla y en cualquier momento el ejército los patrulleros de Chococo van a llegar nuevamente a terminar con ustedes y mi hermano me dijo que no eso ya no va a ser posible ahora ya se ha mejorado un poco la ley entonces ya hay un poco más de autoridad entonces no va a ser lo mismo y me agarraron a la fuerza y me llevaron a Pakush desde el primer día que llegué entonces como como miraba a mi hermano que elaboraba petate entonces le ayudé a elaborar petate y me mandó a comprar incaparina pan en la tienda como leche algo así y empezó a preparar alimentación para bueno para mí pero también para su familia y que en Chococo nunca había visto como leche con incaparina ni pan ni pan entonces y me dijo de que y me dijo de que ah por la tarde hay jóvenes que se van a jugar al campo de veras le digo yo entonces si querés te vamos a comprar un otro par de zapatos para ir a jugar con los demás jóvenes me dijo nomás para todo tal vez después le dijo yo y así fue pero después ya como que llegué a otro a otra vida distinta ahí en Pacuja entonces y eso como que me ayudó a regresar con 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 mi hermana a regresar a vivir con con mi hermana y y el siguiente día me dijo de que te vamos a llevar a la escuela porque aquí todos los patos están estudiando entonces el siguiente día me compró mi cuaderno mi lapicero y y a la escuela y después cuando salió en la escuela entonces solo ayudaba un poco hacer petate a veces a veces subía hasta aquí a traer leña pero también pero también subía en otro lado a traer leña y también trabajaba un poco en el campo pero si sacaba un tiempo para ir a jugar pelotas entonces ya había libertad entonces pensé de que no mejor voy a quedar aquí pero después cada rato llegaba donde está la la casa de mi papá donde vivo actualmente y llegaba por ahí y ahí está la la casa aunque me me han dicho de que es que es parte también de la de la herencia de mi papá entonces ahí ahí está la casa pero yo vivía con mi hermano entonces y después llegó un momento de que la 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 el el indio dijo de que si la casa se va pasar a mi nombre la casa de Pakush si la casa en Pakush era la que le iba a pertenecer a su papá digamos si si entonces así así fue solo estuvo ahora con la escuela solo estuvo como como tres años y como había mucha mucha pobreza mucha pobreza entonces y casi los jóvenes allí veía yo de que no no terminaba con la con la escuela y se iban a a la costa sur en las fincas de algodón y de café y entonces casi hizo lo lo mismo casi solo estuvo como tres años en la escuela desde hasta tercer grado nada más y después fuimos después fui a trabajar en la en las fincas de café y también de de algodón y ya tiene usted cuantos años para ese momento cuando ya tenía como como trece catorce quince quince años quince años entonces así así pasó y después creo que cuando tenía cuando tenía como catorce años quince años creo que quince años tenía fui a trabajar hasta Playa Grande creo que fue como en el año mil novecientos ochenta y siete ochenta y ochenta y seis ochenta y siete ochenta y ocho pero si en estos tres años a través de algunos compañeros nos fuimos y y ahí encontramos trabajo en la parroquia y el trabajo era un trabajo muy suave el padre nos nos dio chance para pintar casi toda la instalación de la parroquia que es como un trabajo de que cuando termino cuando termino de pintar ya ya la donde empecé primero y ya pedían pintura otra vez solo le daba la vuelta era un trabajo casi fijo pero después también llegó un momento de que pensé de que que vine a buscar aquí en la parroquia de Playa Grande si de playa de Ixcán de Ixcán y después pensé que vengo a buscar aquí la 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 guerrilla y el ejército se emprentan casi constantemente cerca de una aldea de ahí cerca de Cantabal que se llama San Pablo era como un día era un día o sea de que ahí en en San Pablo pero también en otras aldeas más adelante de San Pablo en el carretero que se va para sobre la carretera que se va a Santa María de Cejá que se llama Trinitari ahí durante el conflicto armado llegaron personas de Río Negro a esconderse por ahí y ahí se quedaron entonces ya en el 80 en esos años estamos hablando del 86 87 allí fuimos para para estar cerca de ahí en la parroquia entonces un día creo que un día sábado domingo no me recuerdo entonces pensé de ir a trabajar con una familia de Rioner que vivía en San Pablo que es la esa persona que se llama don Julián Julián Sánchez se llama entonces me dijo si quieres trabajar conmigo venís el sábado así de que vamos a ir a trabajar y así fue y yo creo que ya no me recuerdo si es el día sábado temprano o el día domingo temprano y se escuchó la la balacera como si fuera como si fuera un cumpleaños ahí cerca de la comunidad en Santa María Cejá no en Santa como se llama en la aldea San Pablo aldea San Pablo y y después ya como a las siete de la mañana nadie podía salir porque llegó el helicóptero casi casi pasaba igual como en Rioner pasaba encima de las casas y estaba yendo acá pues yo que vengo a buscar aquí hubiera quedado en Rabinal o hubiera ido a otro lugar y ya igual igual como pasó en Rioner ya pasaron el ejército llevaron a la fuerza la la gente de las casas y y nos llevaron al centro ahí de la comunidad y el ejército empezaron a interrogar a la gente como ahí con la ahí donde se enfrentaron la guerrilla llevaban pan recién salido de ahí de la comunidad y dijeron de que aquí salió y ahí hay una venta de panadería ahí y ya después de la reunión era la persona que se quedó a mano del ejército saber si lo mataron o saber qué pasó y ya después de ahí mejor decidí regresar bueno decidí regresar a Rabinal pero después pensé de que cuál es lo más lo más cuál es la mejor forma regreso a Rabinal o me voy a o me voy a meterme a la zona allí en Playa Grande y hay otros jóvenes que están ahí vamos a la zona hombre ahí no nos van a pegar porque si somos menores de edad entonces no no nos van a pegar pero le dije yo de que con esa gente qué bueno si te peces te matan entonces lo que hice yo me regresé a Rabinal otros compañeros se fueron a meterse ahí pero yo regresé a Rabinal y casi salí a escondido de ahí de la de la de la parroquia un día creo que ya no me recuerdo qué día exactamente pero salí como a la una de la mañana porque la carretera desde Iskán hasta Cobán era una carretera feo ya existía carretera ya existía carretera pero feo y entonces por otro lado era también por por una compañera que casi se enamoró mucho de de mí ahí en Playa Arante ahí en la parroquia pero por otro lado también me casi me me discriminaba porque casi no podía hablar muy bien el español y a veces me decía de que te quiero mucho pero sos un indio ella no era achín no era no era achín no era achín también era una ladina que saber también saber dónde dónde venía pero también sólo llegaron allí en la aldea San Pablo porque la aldea San Pablo era una aldea que fue conformada por varias personas que se huyeron de diferentes lugares por también por la guerra por el conflicto armado correcto entonces así así me dije entonces le dijo yo de que y como insistía mucho pero también yo lo rechazaba por lo mismo que me discriminaba ¿cómo se llamaba ella? ¿recuerda? Catalina se llama Catalina le decía Cártica entonces llegó un momento no le dijo nada entonces como hoy me pagaron entonces pensé que mañana creo que es un buen momento para salir y salí a la una de la mañana y me vine hasta hasta Rabinal hasta Rabinal entonces así pasó y después llegué a Rabinal otra vez ¿qué año regresó a Rabinal? de nuevo como en el 87 yo creo que más más fue que en el 87 porque cuando llegué a Rabinal también me reclutaron como dos veces ¿ya es mayor de edad todavía no es mayor de edad? no tenía tenía como como tal vez como 16 años 16 16 años y me reclutaron dos veces y y y una vez me agarraron ahí en Rabinal y otra vez en la carretera a Salamá la de Rabinal sí 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 me llevaron hasta estuve como tres días en la zona de de Salamá de Salamá de Salamá y y desde el primer día que nos llevaron nos nos levantaron temprano y una compañera también de Rabinal está en el ejército una una compañera no sé si es soltera un casano y a las tres de la mañana así con el zapato del ejército y para despertarnos pasaban encima de nosotros y donde pasaba era aquí y y y si uno se nos despierta antes seguramente lo golpean con los zapatos y entonces solo con eso pensé de que no aquí no 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 es para mí estuvo tres días tres días ahí traté la manera de salir y hasta le dijo yo al mayor hay una persona que le decía mayor entonces le dijo yo no quiero estar aquí quiero regresar a mi aldea y nada más y me dejaron salir me era entrado otra vez me dejaron salir pero en la entrada estaba saliendo y entrando otros otro grupo otro grupo y uno de los oficiales que estaba en la entrada mire mi mayor le decía al que iba en el camión usted les cuesta mucho para ir a traer esos guerrilleros pisados y y estos ya quieren salir y me dijo te doy tres segundos me decía el mayor le decía mayor tres segundos para que desaparezca de mi vista y y después cuando me dijo eso salí de una vez en la calle porque si me va a golpear en la calle entonces entonces no le daría vergüenza le digo yo frente a mucha gente me van a agredir entonces cree que no es capaz y salí corriéndose en la calle y y así pasó la segunda vez la segunda vez creo que ya fue como ya no me recuerdo si si eso ya fue como ya fue como en el 80 como en el 90 tal vez fue como a finales del 90 y 93 ya tiene tiempo usted estar viviendo de nuevo aquí digamos que han pasado unos años que está viviendo porque ya en el 93 ya estaba casado así pero al mismo tiempo ya después de la exhumación de río negro porque me recordaba porque me recordaba todavía cuando me agarraron y le decía yo de que no quería quedarme le decía al oficial porque la primera vez que me vine presenté voluntariamente que no me recibieron entonces ahora ya no ya tengo familia dijo yo entonces no quiero estar aquí ya tenía sus hijos en ese momento no 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 acaba de casarse pero solo como lo inventé de que sí ya tenía hijos y le dijo yo aunque la primera vez también me agarraron diciéndole que presenté con mi voluntad con el pretexto de salir de ahí pero le dijo yo de que ahora tengo familia pero también tengo un trabajo y y y allí con el arzobispado creo que allí trabajaba un conocido un padre de rabinal que se llama Fernando Suazo pero también otras personas de ahí del arzobispado me conocieron cuando fue la exhumación en el río negro así y entonces le dijo yo de que ahora ya ya no quiero ya no quiero prestar servicio militar aparte tengo una familia pero también tengo un trabajo y me dijeron ¿dónde estás trabajando? y me dijeron que soy portero de una oficina en el arzobispado y un oficial ah no vaya estás trabajando con los con los oscuros así me dijo y tenés algún número de teléfono y y tenía un número de teléfono y le di el número de teléfono del del arzobispado y le di el nombre a Fernando para ver si 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 podía pensé de que tal les podía hablar por mí pero saber qué pasó y solo con el número de teléfono y y como si fuera amigo del del oficial vení para acá me dijo entonces nos fuimos caminando hasta hasta la entrada y me dijo entonces estás trabajando con con el arzobispado que trabajas ahí yo estoy cuidando soy portero nada más entonces usted le que que abren portones cuando entran los carros y le dijo yo que que sí y cuánto ganas ahí y le dijo ganas ochocientos quetzales entonces ganas muy bien y mientras que aquí solo se pagan doscientos trescientos quetzales al ejército entonces pero mira no tengas pena te vas a ir y y y no le digas nada lo que viste aquí y me acompañó hasta hasta la entrada o hasta la salida más que todo así así pasó ajá ajá se acaba de juntar usted con su esposa y lo dejaron salir en ese momento no 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 ni no tenía esposa todavía no ni ni mi esposa no no sabía si 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 fue si fue reclutado por no sabía no 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 sabía no sabía hasta se dio cuenta hasta el siguiente día cuando llegué a la casa sí pues ajá porque ya en ese tiempo ya estaba dando vuelta por por la ya no es por la exhumación sino que ya por la humación ah ya había pasado ya había pasado ya había sido la exhumación digamos en el año 92 eso fue fíjense que la denuncia presentamos como como a como a a mediados del 93 quienes organizaron el el primer paso digamos de la denuncia de esta exhumación eso fue a través del gam no sé si usted conoce la licencia tebalán lesbia tebalán a través del gam y también el CONABIWA y otra organización que se llama CONDEJ son los que colaboraron en la exhumación en en Río Negro entonces esa vez ya no me recuerdo dónde dónde iba pero no sé más que iba a la PDH a la Procuraduría de Derechos Humanos en Salamá o en la capital pero ya después cuando regresé a la casa le conté a mi compañera que 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 fui agarrado por el ejército entonces así así pasó pero pero yo me casé como como en el año 1900 como en 1900 1988 como a mediados de 1988 yo ya no me recuerdo pero sí si no fue en el 88 o en el 99 ¿cuántos años tenía usted? casi tenía los 17 años ¿cuándo se casó? sí pues cuando me casé entonces así así pasó con la ya con con la vida en Pakush la mi recorrido cuando era cuando era jóvenes y hasta ahora me pongo a pensar de que muchas veces los jóvenes no sé hay hay más hay más libertad y pero no lo lo aprovecha que en ese tiempo que en ese tiempo no hay oportunidad pero también no había libertad porque por la por las masacres entonces pero pero ahora los jóvenes muchas veces quieren dinero fácil que en ese tiempo uno quería trabajar pero no hay oportunidad no hay libertad entonces es es eso porque me quedé sin 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 nada solo mi hermano me decía de que tienes que tienes que trabajar tienes que hacer eso no te metes en cosas que no que no te que causan daño a otra persona pero nunca me metí con con algún grupo como las pandillas ahora aunque después de la masacre de Río Negro estando en en Xococ traté la manera de buscar de preguntar bueno en caso no le preguntar sino que solo estaba escuchando las conversaciones de la gente donde están la la guerrilla para ver si puede ir con con ellos está pensando usted en ese momento pensé pensé de ir con la con la guerrilla para ver de qué forma se puede hacer algo vender es como se llama vengarse la muerte de 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 mis papás de mis hermanos de toda la gente pero pero nunca nunca conseguí la oportunidad porque hubiera conseguido la oportunidad saber dónde estaría de dónde estaría jugaría el mismo papel como jugaron los los patrulleros digo yo bueno si si es porque uno encuentra la la el camino para para hacer eso entonces así así pasó entonces como le decía hace rato me casé como como en el año mil mil nuevecientos ochenta y ocho y después fuimos a vivir en la casa de de mi papá aunque sin sin documentos todavía pero ahí fui a a vivir y después de ahí ya después de la de la exhumación y después de que de que ya con con familia con con una esposa entonces creo que fue en el año mil novecientos ochenta y nueve que es la la primera vez que regresé a a Río Negro con la intención de trabajar de regresar a trabajar con un grupo de de ahí de Pacuch de ir a a sacar minas de de yes o algo así fuimos a sacar minas de yes porque una persona lo lo compró pero mi intención mía era ir hasta Pacuchón que pasó con 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 estas personas donde se quedaron sus cuerpos porque la gente ahí en Pacuch comentaba comentaba de que de que las mujeres o los restos de las mujeres estaban tirados por todos lados siguiente día después de la masacre los animales entraron ahí y y sacaron los cuerpos y cuando y como cuando después de la masacre los patrulleros solo agarraron piedras ramas de los árboles tiraron sobre los cadáveres y ahí dejaron así se quedaron entonces la primera vez que regresé en el año 1999 justamente creo que fue un mes de de marzo y fui a a ver donde vivía antes es es 89 en 89 89 fui a ver el lugar donde vivía donde vivíamos donde estaba nuestra casa fui hasta ahí también donde fue la exhumación así hacer un un recorrido ajá recordar de 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 la vida cuando era era niño y como donde estaba nuestra casa era un lugar bien bien bonito a pesar de que nuestra casa era muy humilde pero vivíamos en un lugar bonito porque había una montaña por este lado otra montaña de este lado como que nosotros estamos en en medio pero al mismo tiempo el río que actualmente casi es un un lago entonces hacía recuerdos de de todo y después fui hasta Paco Shom y lo que me sorprendió mucho es de que después de casi de casi 10 años estamos a no casi casi 9 años menos de 9 años porque estamos 82 83 85 86 89 casi 8 años después llegué al lugar Puchica me sorprendió mucho los los restos cráneo de las mujeres estaban en la tierra afuera tirada por ahí tirada por ahí y la y lo que le decía yo de que tal vez me inyectó energía o no sé ahí estaba una cabeza desde afuera se miraba como si fuera una piedra de cal ajá todo todo blanco entonces fui a ver y es lo bueno porque lo agarré con mis manos por si fuera otro hubiera llegado y zampar una una patada o moverse con las patas pero yo llegué y lo agarré y después cuando me di cuenta no era una piedra era un cráneo y después cuando le di cuenta era era un un cráneo y después al rato no me no me dio miedo sino que recordé de todo lo que pasó ahí pero después después al rato después fui a sentarme pero que me empezó a doler las las manos y por eso le decía tal vez me inyecto energía me empezó a doler las manos y y después por estar pensando muchas cosas cuando bajé de nuevamente y saber dónde dónde se fue el dolor y después pensé de que de que no es justo de que los cuerpos de estas personas continúan así como están son seres importantes son seres humanos y son seres humanos importantes en la comunidad entonces entonces ya no es justo que 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 continúen así los cuerpos tirados en las en los cerros como si fuera el resto de cualquier animal salvaje entonces ahí en Rabinal se leía por la prensa pero también por las noticias como mi cuñado siempre en horas de almuerzo escuchaban las noticias de emisoras unidas a través de de un programa que se llama el patrullaje algo así y se escuchaba de que en el área del quiche se encontró un cementerio esclandestino y le pregunté ¿qué es un cementerio esclandestino? son los que donde se enterraron donde el ejército se enterraron cuerpos de mucha gente entonces como la de río negro y él ni me dijo que sí ni no entonces pensé de que entonces eso se puede sumar entonces ya en el año 1993 entonces a través del padre de Rabinal el padre Melchor y le decía la misma pregunta y le dijo de que de que de que hablábamos de eso usted usted que vivió en Xococ con Pedro González sí sí soy yo pero lo que el padre que quería era de que el señor donde vivía antes ya no o sea se olvidaba de todo lo que hizo en río negro y ya después se pasaba como catequistas como mayordoma de las cofradías entonces que ya se veía como una persona buena buena una persona respetada digno y no entonces eso no se puede seguir así me decía el padre por un lado tiene su propio interés y yo tenía mis propios intereses por aparte porque le pregunté de que de que en río negro se puede exhumar se puede sacar los cuerpos decía yo y me dijo que sí se puede sacar pero usted no lo puede hacer entonces ¿quién va a hacer? le dijo yo va a tener que buscar gente para que lo que lo sacan de ahí pero tiene que saber un juez ahí se complica más la la cosa para para mí pero después que llegó un mes de mayo fui a Aguate con otro catequista fuimos a preguntar de qué forma se puede lograr la la exhumación lograr sacar los cuerpos y me dijeron que sí se puede poner una una querella presentar una querella al juzgado y y y el juez o la organización que que está apoyando es que propongan que quién son las personas que se encargarían de sacar los cuerpos y nos fuimos ahí con la licenciada Tebalán lo encontramos a través del del GAN pero después me puso a pensar otra vez que ya estando ahí con la licenciada ya empezó a a preguntar quién son los responsables del ejército y los patrulleros y lo que más y lo que más me tocó a mí es de que el otro catequisto tenía ya es mayor de edad y se huyó ese día cuando mataron a las mujeres se huyó en las montañas y no vio cuando mataron a las mujeres y él decía de que usted puede hacer la denuncia y usted puede ser testigo porque usted vio eso y usted vivió en Xocó y ya no sólo me fui como como denunciante sino también como testigo y después pensé otra vez y le decía a la licenciada mejor la denuncia se prepara con más tiempo más despacio y venimos la otra semana a traer y a firmar y a entregar al juzgado pero lo que busqué era tardar más tardar un poco más tardar más porque por temor por el miedo y aparte de esto allí en la mera entrada Pakush hay un destacamento militar existían existían todavía las patrullas de autodefensa civil los comisionados militares y allí en Pakush la fuerza de los comisionados militares era fuerte entonces pensé que que mejor no esperamos un poco pero después como que como que se metió dentro de mi cabeza que que regresar en el lugar y ver los cuerpos de tanta gente entonces no es justo de que de que se continuara entonces como que eso me obligó de ir de nuevamente a Huate a la ciudad capital y a firmar la denuncia o firmar la querella y llegó un momento y le dije bueno venimos a vengo a a firmar la denuncia y y si es posible lo voy a llevar hoy mismo y lo voy a presentar al juzgado y la denuncia está bien pero tenemos que coordinar con lo de con lo de 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 condejme a ver si te manda algún promotor para que te acompañe entonces yo no quería yo no quería yo no quería porque quería ser solo porque con la idea si me agarran pues solito y si logra escapar pues también solo yo sé que que estoy haciendo que andar con otra persona ya puede saber de que que estoy haciendo pero pero me dijo de que no nos vamos me dijo me dijo yo no me recuerdo el nombre del muchacho que me acompañó ahí te vamos a cubrir tu pasaje tu alimentación y nos venimos y se presentó y después se presentó la la denuncia y yo pensé que solo una vez y no solo una vez y ahí del juzgado un oficial del juzgado tenés que venir el miércoles porque se presentó como un día abierto tenés que venir la otra semana para ratificar esa la querella y le decía y tengo que volver otra vez yo pensé que solo con eso no tenés que venir a a ratificar la la denuncia ahora le decía ratificar ya había ingresado ya 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 había ingresado entonces volví otra vez pero desde un principio es la primera vez que que empecé a hablar de la de la masacre de de Río Negro uno cuando empiece a a contar por primera vez es como que es como que uno tiene un nudo por ahí no podía sacar pero también si lo saco que 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 va a pasar y el como se llama y el oficial que estaba que estaba recibiendo las declaraciones y empezó a preguntar nombres y usted como supo de todo lo que pasó ah no antes de de eso antes de eso y me dijo de que pero la semana hay cuando presentó la denuncia yo no me recuerdo si fue cuando se presentó la denuncia cuando fui a ratificar y me dijo de que no pero allá no hay cementerios clandestinos y con que nadie varios cementerios clandestinos había por ahí y le dijo que no y lo inventé también lo inventé y le dijo no porque ayer estuve en el lugar y había cuerpos humanos en el lugar segura y estuviste ayer y le dijo que sí y no porque ya llevaba ya llevaba casi dos años de estar en el lugar y después le dijo no ayer estuve en el lugar entonces vení pues vamos a resumir tu declaración y fuimos a ver y me dijo de que y si me dijo de que si ahora me tienes que decir la verdad porque si no me dices la verdad se va a iniciar un proceso en tu contra por por falsedad de testimonio por difamación o o que otros delitos porque estoy acusando a alguien que no que no es responsable y eso y eso cuando le dicen a uno que no sabe nada de 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 leyes pero aparte de eso que es que también ha sufrido lo intimidan lo intimidan lo intimidan a uno y entonces le dijo yo pero no no ayer estuve ahí y ahí hay cuerpo entonces como que eso me dijo de que 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 es cierto y vamos a tomar tu declaración y no desde un principio era era como como la lucha por la por la exhumación que se realizó el río negro era como como una brecha que se abrió en en rabinal pero eso no lo pensé desde un principio no sino que solo quería ver saber si logramos la exhumación en río negro y traer los cuerpos y hacer rabinal o enterrar en río negro pero hay que sacar los restos ahí donde están y llevar a un cementerio donde están todos los muertos y que descansen como como muertos pero no no fue así bueno fue así pero pasó más de lo que se pensó entonces fuimos a fui a ratificar la declaración y y sin temor sin temor empecé a hablar de lo que pasó y por donde viviste quien te lo trajo y empecé a dar los los nombres y y se logró la exhumación aunque por otro lado me costó me costó mucho sacar todo lo que lo que tiene lo que tiene uno pero pero y eso nunca pensé de que si si va a pasar lo mismo en la en la exhumación y ya después de que fui a ratificar la denuncia como en julio en julio del del 93 porque creo que se presentó como en sí pues se presentó como a principio de julio creo que sí y fui a ratificar como el 6 o el 17 de julio creo que una semana después y después tratamos la manera a ver que tarda un poco más para ver que que va a pasar pero en la comunidad de ahí en Pacush la pregunta que hacían es de que que está haciendo Jesús sale temprano y entran de noche en su casa entonces ya la los comisionados militares ya empezaron a a preguntar y incluso hasta el comisionado el jefe comisionado militar de Rabinal que se llama Lucas Tegú igual llegó a Pacush y hasta los jóvenes de ahí de Pacush que también que tienen que tienen la misma edad que yo que se fueron al ejército y yo no fui al ejército y empezaron a cuestionar que estás que estás haciendo ya te metiste nuevamente con con la guerrilla así me le preguntaba directamente así así directamente Lucas Tegú también directamente con usted le dio la pregunta si estuve hablando con él y le digo yo de que no solo solo bueno a la a la gente de Pacush en una reunión le digo yo de que de que cuando ya casi iba a salir la exhumación estamos promoviendo una exhumación así le dijo yo una exhumación y ya ya tenía una idea que que es exhumación entonces no sabemos que que va a pasar si va a ser este año el otro año pero estamos buscando traer los cuerpos de nuestros familiares que se quedaron en Río Negro ya sea los traemos aquí o enterrar en el Camposanto de Río Negro pero lo importante es sacarlos de ahí donde están y enterrar dignamente como como personas fallecidas le digo y solo eso y solo eso hablamos no hablamos de justicia no hablamos de nada más entonces algunos sí y algunos que no y mejor que no se haga porque no sabemos que va a traer para nosotros y un y un cristiano o un compañero de ahí de Pacuxi me dijo así entre amigos estamos platicando pero realmente que estás haciendo Jesús me dijo pues fíjate que estamos promoviendo la exhumación pensé que que somos amigos y ah pero tener cuidado porque si algún día el ejército viene a preguntar a mí el ejército va a venir un día y me pregunta hacia mí dónde está tu casa yo mismo voy con el ejército a enseñar tu casa que vos es el que promoviste la exhumación pensé que que en Río Negro mataron a a su esposa y a sus hijos de él de él de su amigo entonces no le dijo yo de que todo lo que estamos haciendo sabe el ministerio público sabe el juez dijo yo y y no estamos haciendo nada escondido tal vez a escondido pero de los autores dijo yo sí pero no sabe el ejército tienes razón no tienes razón dijo yo porque cómo va a ser eso dijo yo cuando quieres denunciar a alguien no vas a pedir permiso a él para que vayas a poner la denuncia en tu consen no, no te dejaría igual que pasa el ejército él les da mucha vergüenza por toda esa cantidad de personas que mataron en Río Negro y así era mucha 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 discusión mucha dificultad amenazas su esposa le apoyaba estaba de acuerdo su esposa sí sí y no sólo bueno a mi esposo también a a mi cuñado a mi cuñado y también incluso otras personas de la comunidad que recibía apoyo que han prestado servicio militar pero también sufrieron sufrieron entonces se realizó la exhumación y yo pensé que otras personas que iban a ir a la exhumación y no me desplacé hasta a Río Negro a ir con el juez y sólo estuve como tres días ahí tuve que regresar a Rabinal pero durante los tres días que estuve en la exhumación en Río Negro ya no aguantaba porque llegaban periodistas llegaban otras personas y qué pasó aquí qué pasó aquí qué es lo que te pasó Puchica ya no ya no ya no aguantaba porque estás en un lugar redactándola narrando toda la historia y lo que pasó ahí causa llantos y tristeza pero aparte de esto en esa vez cuando realizó la exhumación en Río Negro también también la la gente en Bakush no sabemos qué qué va a pasar con ellos no sólo en Bakush sino también en Río Negro luego pensé de que hola que el ejército pueden llegar a a matarnos cuando estaba en Río Negro o o a matar a la gente en Bakush entonces uno está pensando de aunque no 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 me querían pero estoy pensando de 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 ellos entonces ya sólo regresé una vez en la exhumación pero casi casi ya estaban terminando y y y se finalizó la la exhumación después de que eso ya fue como creo que se empezó la exhumación como a principio de octubre y terminó como casi casi a finales de octubre casi tardó como un mes del mismo año del mismo año 93 y y y luego algunas personas también se quedaron en Río Negro porque ya después ya después de la exhumación como que construyeron algunas casitas para para las personas que prepararon la comida pero también dieron cuenta de que la la vida en Río Negro como que está un poco más fácil porque iban al iban a pescar a agarrar pescar y vendían pero por otro lado es que iban al cerro a traer leña a traer ocotes o sea todo no es comprado aquí en Rabinal entonces como dos dos o tres familias decidieron mejor nos quedamos aquí ahí se quedaron pero no se quedaron con su como se llama sin la autorización de la zona tuvieron que ir a pedir a pedir permiso para vivir nuevamente en Río Negro a la gobernación incluso hasta la zona de Salamá porque en ese tiempo el ejército subían todavía en las comunidades de comisión entonces para que sepa el ejército que en Río Negro hay hay familia que están viviendo por ahí entonces tenían que ir a pedir permiso entonces y así empezó nuevamente Río Negro actualmente en Río Negro hay como 14 familias hay un pequeño proyecto como como que se llama un centro histórico casi tenían tenían varias casas como esta que se puede utilizar como un centro turístico llega mucha gente ahí en Río Negro y y y y y creen que viven más mejor que que la gente que está en Paguyo entonces así pasó en en el año mil novecientos novent en el año mil novecientos noventa y tres y luego ya ya como en marzo de mil novecientos noventa y cuatro empezamos a empezamos a a a empujar no sólo no sólo la inhumación el proceso para volver a enterrar los restos de nuestros familiares sino que también se dio continuidad con el proceso penal como que los cuestionamientos que hacían ahí en el juzgado como que poco a poco iba abriendo caminos pero también uno va acostumbrando de todo lo que pasa en el en los procesos legales entonces le dimos seguimiento subía a la PDH a la al ministerio público que no es justo de que cientos de personas que que fueron asesinados y los responsables siguen libres entonces ya cree que fue como en julio como en julio de en julio en agosto de mil novecientos ochenta y de mil novecientos noventa y cuatro salieron las primeras órdenes en contra de los patrulleros tres patrulleros de de shogó pero antes de eso cree que fue como el veinticuatro el veinticinco de mayo fue la inhumación de los cuerpos igual igual fue un momento difícil es lo mismo cuando uno da cristiana sepultura a un familiar que se muera de una enfermedad pero en este caso estamos hablando de grandes cantidades de de cajas mortuales de de mucha gente muchas entonces muchas familias estaban llorando y y como uno piensa de que ahora sí le le digo un adiós a nuestras familias pero lo que 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 ayudó ahí es que todos empezaron a como que cuando fue la inhumación como que todos llamó a la a la unidad de todos los familiares porque todos colaboraron como que llegó un momento que ya no existía miedo ni ni temor a pesar de que de que a unos cien metros ahí está un destacamento militar pero la gente empezaron a hablar y a colaborar para dar cristiana sepultura a sus a sus seres queridos entonces así sucedió y luego y luego después de la 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 se colocó una pequeña plaqueta donde en el texto decían de que quién son los responsables materiales e intelectuales de estas masacres y luchamos para que eso nunca vuelve a repetir en la historia de de los pueblos solo ni siquiera aguantó un día ya lo quitaron lo destruyeron y luego y luego siempre con la con la idea de que de que eso no vuelve a a repetirse y es importante construir un monumento más construir una pequeña pero es importante construir uno más grande y se logró y se logró la creo que como ya no me recuerdo si es en el mismo año de 1900 de 1980 de 1994 o fue en el 95 pero pero nos dieron un fondo creo que fue a través de una organización que se llama épica no sé son las iniciales pero no ya no me recuerdo y dieron un fondo no es mucho son como 14 mil que sale y se construyó un monumento de concreto casi de de varios casi casi de 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 tres metros de de alturas y y es un monumento grande donde se colocó todos los nombres de de los mujeres y y niños de la de la masacre de Río Ney y ahora es visitado por por mucha mucha gente vamos a detenernos de nuevo un momento Jesús tomamos agua hoy es día sábado 11 de abril año 2015 estamos con Jesús Tecú para la segunda parte de su entrevista mi nombre es Bayron García estamos en Rabinal Baja Verapaz Guatemala el idioma en que se realiza la entrevista es español buenas tardes hoy es día 11 de abril año 2015 la entrevista se realiza con don Jesús Tecú estamos en una segunda parte de su entrevista mi nombre es Bayron García este lugar es Rabinal Baja Verapaz Guatemala la entrevista se realiza en idioma español don Jesús Tecú buenas tardes buena tarde la vez anterior nos quedamos con la parte en la que nos habla de la inhumación de los cuerpos de la masacre de Río Negro ¿me podría usted comenzar a contar de esa parte como ha sido su vida desde ahí para acá? bueno la la lucha por la justicia la lucha para recuperar los cuerpos de nuestros seres queridos desde un principio estamos hablando desde cuando se presentó la la denuncia ¿en el año qué año? en el año mil en el año mil novecientos noventa y tres como a mediados del año mil novecientos noventa y tres no se contó con la con el apoyo más que todo de de la mayoría por razones de miedo amenazas porque en la entrada a Pakush había un destacamento militar por un lado y por otro lado en la misma comunidad existían los comisionados militares las patrullas de autodefensa civil había un control de del del ejército a nivel de la comunidad pero después de que ya se realizó la la exhumación entonces ya ya pasó la exhumación y como que no pasó nada con conmigo con otras personas que colaboraron en la exhumación entonces como que eso motivó más que todo a la mayoría para apoyar a la más que todo la organización logística de la de la de la de la inmobación porque estamos hablando de 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 147 cuerpos incompletos encontrados entonces tenía que construir como cajas mortuales donde se colocarían los cuerpos de nuestros seres queridos y aparte de eso hay que abrir casi unas zanjas para enterrar los cuerpos entonces todo se contó con la colaboración de la de la mayoría que antes no no se dio todos familiares de las víctimas todos familiares de de las víctimas pero también en el momento cuando se realizó la exhumación o el día que realizó la exhumación ya después llegaron otras personas también de otras comunidades de de Rabinal principalmente familiares también de de personas que 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 se murieron que se murieron y que también fueron desaparecidos en en Rabinal entonces ese día llegaron una multitud de de personas en la 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 entonces por un lado motivó la a la mayoría de de seguir participando en en el proceso en después de la en la en la en la hablando como una hora después se colocó como una pequeña plaqueta que solo duró como una semana luego fue destruido que decía la plaqueta lo que decían la plaqueta era era exigían la justicia para las personas que cometieron las masacres en Río Negro y y y y pedían también que se esclarezcan quién son los autores materiales e intelectuales de de estas de estas masacres pero también la gente como que reafirmaron sus luchas para para buscar e investigar quién son los los responsables de de estas masacres eso es lo que que decía la la plaqueta pero luego luego no no nos quedamos así con callados ante ante todo eso sino que empezamos a a buscar apoyo de qué forma podemos construir un monumento más grande donde nadie puede destruir aunque lo tiren una bomba encima pues pues que no que no se termina con eso entonces así se pensó y ahora en Rabinal hay un monumento donde donde están los nombres de todas las mujeres y niños que fueron masacrados en Río Negro estamos hablando de que la inhumación fue como el mes de fue como el 24 de abril de 1994 y el monumento se construyó como se empezó como a finales de como a principios de junio estábamos casi finalizando como 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 a finales de 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 julio pero al mismo tiempo eh estábamos no solo estamos dando seguimiento con la construcción del del monumento sino que también estábamos eh incidiendo más que todo sobre el trabajo del juez del del ministerio público para que que investiguen quien son los responsables de las masacres de Río Negro hay nombres de autores materiales hay testigos y aparte de eso fueron identificados tres mujeres entonces con eso pensamos de que hay suficientes pruebas para para juzgar a algunos autores materiales de la masacre de de Río Negro estamos hablando que en el mes de de junio y julio fueron capturados los tres expatruyeros excomisionados militares de la de la masacre de Río Negro son autores materiales de la masacre de 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 Río Negro los nombres de ellos los nombres de 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 estas personas se llaman Carlos Chen Gómez Fremín Lago Xitimul y Pedro González Gómez todos de aquí de de aquí de Rabinal también si son del pertenezco a la a la etnia maya achi y cuál era el cargo de ellos dentro de la estructura militar Carlos Chen era era comandante de las patrullas de autodefensa civil y Fermín Lago Xitimul era era comisionado militar y Pedro González Gómez era un un colaborador era un patrullero entonces así sucedió pero pero antes de que fueran capturados el apoyo del ejército hacia ellos era muy muy fuerte porque antes de que eran capturados el comandante de la zona militar de Cobán vino a Rabinal reunió a todos los patrulleros en el campo en el campo de Rabinal donde reafirmó nuevamente las amenazas en contra de estas personas que querían buscar a sus seres queridos acusándolos de sobrevivientes de la subversión y si y si no dejan de 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 luchar por por denunciar más que todo en cementerios clandestinos eran asesinados y secuestrados desde desde sus casas entonces pero también ante eso también no nos quedamos callados ya para ese momento ya era una organización la que con la que usted trabajaba o trabajaba solo como grupo de víctimas no en Rabinal no había organización todavía en ese tiempo solo había solo habían varias luchas pero venían directamente de diferentes líderes como de Río Negro como de Plan de Sánchez como la masacre de sobrevivientes de la masacre de de Chichupac entonces están surgiendo líderes ahí se están juntando entonces entonces pero pero la la lucha más que todo ante para dar respuestas al comandante ante sus amenazas era eran de era salió más que todo desde ahí de Pakush un día ya no me recuerdo qué día pero subimos a la ciudad capital fuimos a denunciar a través del del grupo de apoyo mutuo el GAM y la oficina de derechos humanos del arzobispado y cada una de estas organizaciones empezaron a dar a conocer a través de la prensa a través de la de la televisión lo que estaba sucediendo en en Rabinal y y después como días después de que que ya se empezó a a a publicar por la prensa el comandante de la de la zona militar de Cogán el mismo que que llevó a a los tres ex paramilitares y los presentó al al juez de Salamac donde donde les decían de que de que que vayan a resolver su situación jurídica y después fueron detenidos y ya después ya nos los dejaron libres entonces pero luego se ha venido o o más que todo se ha venido pidiendo al juez al ministerio público que se esclare más más la responsabilidad de más autores materiales buscando de qué forma pueden culpar a algunos autores intelectuales porque sabemos que Xococ era una comunidad aparte de que casi la mayoría eran que han prestado servicios con el ejército pero también también la ideología militar se han penetrado mucho en esa comunidad entonces de alguna forma saben quién son los autores intelectuales de las masacres de Río Negro y en el año 1998 el caso de Río Negro llegó a juicio estamos hablando desde 1994 fueron capturados 2004 2005 67 casi 5 años después llegó a juicio el caso en el país no es porque hay no se cumple con los plazos establecida por las leyes o por el código procesal penal sino que muchas veces los amparos que fueron presentados por los abogados de los paramilitares pagados también por los militares entonces retrasó casi cinco años en el proceso pero no solo los amparos también que presentaron retrasó el proceso sino que también por otro lado las amenazas también en contra de la comunidad de Pakush en contra de los líderes principalmente eran muy fuertes porque incluso le decían a la comunidad de Pakush que eran sobrevivientes o resto de la subversión entonces el ejército en cualquier momento o los patrulleros pueden llegar en cualquier momento a terminar con la vida de estas personas porque son sobrevivientes de la subversión son amenazas que salieron desde afuera pero también hay amenazas que salían adentro de la misma comunidad dentro de Pakush porque muchas veces que cuando necesitamos alguna asesoría de algunos abogados que dan las organizaciones que están en la capital pues desde Rabinal tenemos que madrugar la una dos de la mañana para estar en la capital a las ocho nueve de la mañana entonces la gente en Pakush empezaron a preguntar bueno qué está pasando con Jesús salía temprano y entraba muy tarde en su casa será que será que está será que no está metido en algo o en alguna organización ilegal entonces ya empezó los comentarios los comentarios de la de la gente entonces llegó un momento donde pensé de que como que no tiene mucha importancia para la comunidad para la población lo que estamos haciendo entonces pensé de que mejor es mejor retirarse de estas luchas mejor ir a a buscar trabajar en la capital o en las maquilas o a ir en otro lugar donde uno puede empezar a a trabajar en otras cosas que que menos que menos comentan la la gente entonces pero al mismo tiempo a través de otras personas que 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 apoyaron la la exhumación en Río Negro que apoyaron la exhumación que saben de la de las luchas que está empezando en en Río Negro entonces pensaron de que es importante de de dar a conocer a nivel nacional e internacional todo lo que estaba pasando entonces sin conocer a través de de una persona que se llama Graham entonces me me presentó como candidatos a a un premio era a través de una fundación de la de la compañía que hace zapates Ribok esa fundación pues dan dan premios a jóvenes que son que son activistas a derechos humanos entonces era un mes de de octubre cree que fue en el año mil novecientos noventa y noventa y cinco no creo que fue en el noventa y el noventa y seis en el noventa y seis y aquí en rabinal pues sólo habían teléfonos más que todo en ciertos lugares sólo como había como cuatro sitios en rabinal donde hay teléfonos o personas que tienen teléfonos en sus casas y muchas veces ponían al servicio de la población que querían hacer llamadas entonces una vez fui a solicitar el servicio pero me di cuenta de que de que la entrevista que me hacía se comprometían a mis personas y y entonces decidí mejor subir en la capital y hacer las entrevistas en algunas organizaciones en la capital que no aquí en rabinal que mucha gente escuchaba las entrevistas que quedaban por teléfono entonces fui a Guate y después me dijeron de que de que una persona me presentó como candidato y y y cabal me me dieron el premio o gané el premio más que todo entonces dijeron que hay que ir a traer hay que viajar a los Estados Unidos a principio de de noviembre de 1999 justamente antes de la firma de la de la paz si pues en el 96 en el 96 entonces así así fue entonces regresé a a mi casa pensando de lo que que pensando del del premio porque como le decía de que ya no quería estar en 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 estos asuntos entonces me voy a retirarme y pensé de que al recibir el premio era era comprometerme más con la con la lucha con la justicia entonces pensé varias veces de no ir a a recibir el premio porque era un compromiso pero otras personas me dijeron de que de que hay que ir a recibir porque eso es muy muy importante para Rabinan por parte de líderes locales por parte de líderes locales entonces me dijeron de que hay que hay que ir a recibir entonces el 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 consejo más que todo o sea los consejos de otras personas entonces así se hizo viajé a a los Estados Unidos y me entregaron el premio de Reebok eso fue en Boston entonces el premio consistía un trofeo y también un fondo de de veinticinco mil dólares y y bueno los fondos pues permitió la la creación de de este lugar de este instituto eso ya se tenía decidido que para eso iba a ser el dinero o se pensó después lo pensó usted cómo puede utilizarlo no eso surgió en el en el camino en el camino porque porque el premio me me entregaron el 11 de de noviembre si fue yo no me recuerdo si no es el 11 de noviembre fue como el 11 de de diciembre es el día internacional de los derechos humanos entonces ya como a principio de 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 1997 ya la fundación empezó a se creó una fundación en Rabinal que se llama fundación Nueva Esperanza Río Negro entonces se pensó así con el nombre de Río Negro para honrar la memoria de 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 los niños de las mujeres de los hombres que fueron masacrados desaparecidos ejecutados durante durante el genocidio que cometió el estado en contra de la la comunidad de de Río Negro entonces así se quedó la la fundación y empezó a trabajar con becas desde un principio era se empezó a apoyar a jóvenes que que querían estudiar básico jóvenes que querían estudiar algún oficio como carpintería como herrería sastrería entonces ya se empezó a invertir los fondos del premio en becas y eso duró hasta 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 en el año 2002 porque porque después nos dimos cuenta de que muchas veces los colegios en Rabinal incluso los institutos que también es del estado muchas veces discriminaban a los jóvenes a los becados o en general en general más discriminaban a los jóvenes que vienen del área rural así porque las clases que o la forma en cómo enseñaba el estado era a través de de una cola o en filas y muchas veces cuando llega el maestro y saca sus notas y empiecen a a a dictar o no es a dictar entonces empiecen a a apuntar en la pizarra y si hay jóvenes tiene capacidad para para apuntar entonces tiene material para estudiar en la hora del examen pero si son jóvenes que vienen del área rural muchas veces les cuesta mucho hablar el español y y aparte de eso son jóvenes que 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 aparte de que se sentían discriminados pero también por los mismos jóvenes del área del área rural muchas veces o del área urbana un ejemplo de que por qué vestías así o por qué hablas así entonces hay en los centros educativos hay mucha discriminación por un lado pero por otro lado es de que muchas veces los mismos maestros llegaban borrachos y muchas veces a la hora del examen pues sacrificaban a los jóvenes y si no ganan los jóvenes porque a quién le echaban la culpa a los jóvenes que no estudió y y él es el culpable entonces y luego pues analizamos y y de qué forma se puede apoyar a los jóvenes de Rabinal brindar una una buena educación entonces ahí es donde surgió la idea de este instituto entonces eso empezó como como a finales del a principios del 2003 empezó empezamos a trabajar con básico y después como cinco años después empezamos a trabajar con diversificado buscando de qué forma los jóvenes cuando salgan de aquí pues pueden ir a ayudar a a sus papás y como como acá se desde a nivel del básico se trabajan con a nivel de agricultura se trabajan con animales y y también ya a nivel de diversificado también se enseñan a los jóvenes cómo utilizar la la tierra cómo mantener los animales entonces tratando la manera de que no sólo los jóvenes aprenden leer y escribir sino que también acompañado con con trabajo a nivel de de campo entonces esa es la la idea y muchos jóvenes que han salido del básico también de diversificar y ya están en la en la universidad y los que salieron el dos dos mil tres o es mejor dos mil cinco otros ya casi ya algunos ya se graduó de de abogados de doctor de ingenieros también entonces muchas veces cuando visitan de que de que cómo les podemos ayudar a veces vienen al instituto entonces de qué forma les podemos ayudar con algún tema alguna clase entonces entonces uno se siente agradecido por por los trabajos que se que se han dado a los jóvenes eso es lo que se ha hecho después de que se que que después del del premio de 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 pero también en en Rabinal por un lado el premio permitió la creación de la fundación de las becas pero también en ese tiempo estamos hablando desde mil novecientos noventa y siete Adivima que es la que es una asociación que se llama asociación para el desarrollo integral de las víctimas de la violencia en Rabinal en ese tiempo no contaba con un con un terreno con un local en en Rabinal ya existía para noventa y siete entonces ya existía Adivima porque se creó como 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 en el año mil novecientos noventa y cinco era como una coordinadora y después se se convirtió ya en el ya en el en el año mil novecientos en el año mil novecientos noventa y siete ya como una asociación usted no es miembro de Adivima soy forma parte también soy fundador de 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 Adivima entonces donde está ahora el Adivima la instalación la instalación esa fue comprada con con fondos del del premio donde está instalada Adivima se compró con fondos del del premio de derribo otorgado a a mi persona y y Adivima pues siga otras luchas para las luchas era más que todo para 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 buscar justicia esclarecer la muerte de de muchas personas en Rabinal que se dio durante el conflicto armado y por un lado pues seguí con la fundación y con el instituto y luego con la asociación bufete jurídico popular eso fue posterior eso ya fue posteriormente entonces ya en el año 1998 después de que se recibió el premio casi un casi dos años después de que se recibió el premio estamos hablando desde mil desde mil novecientos noventa y ocho estamos hablando como el mes de casi todo el mes de de noviembre de mil novecientos noventa y ocho el el caso de Río Negro llegó a a juicio juicio en ese tiempo nos costaba mucho entender cómo es la cómo cómo se juzgan a un hecho tan humano en guatemala porque desde un principio cuando cayeron los tres expatrulleros pensé de que de que ya se fueron a la cárcel pues ya eran suficientes o ya fueron juzgados y realmente no 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 fue así estuvimos luchando casi viajando constantemente al ministerio público para para pedir al ministerio público que no que no se se quedaran en libertad o que no dejaran en libertad a los patrulleros porque eran responsables materiales de la masacre de de Río Negro y luego apareció Minuga apareció Minuga entonces vino más a fortalecer el 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 caso entonces el caso de Río Negro llegó a juicio el juicio empezó como a principio de a principio de noviembre de 1998 este era el primer caso que se abría en contra de personas que habían participado es el primer caso que en Guatemala era el primero el primero que es donde se juzgan a a ex paramilitares como comisionados militares como comandantes de patrullas de autodefensa civil entonces es el primer caso y y pero también es una buena experiencia porque porque se están apoyando varios casos entonces la idea que se pensó de un principio era llevar mucha gente en Rabinal para que vaya a observar el debate porque con la idea de que cuando ellos llegan su caso a la justicia pues ya tiene por lo menos una idea como de que se trata un debate entonces casi un mes que tardó el juicio en donde se realizó el debate en Salamá en Salamá entonces casi todos los días viajaban alrededor de de 200 de 300 personas apoyando el juicio y después al final del del juicio al final del del juicio el tribunal que conoció el caso condenó a los tres expatrulleros a la pena a la pena de muerte por la muerte de de tres personas que fueron identificadas en la exhumación en Río Negro pero esa vez no se hablaba de de genocidio sino que solo se hablaba de 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 tres asesinatos nada más hasta ahora pues estamos hablando de de genocidio pero en ese tiempo casi casi no entonces fueron los tres expatrulleros fueron eh condenados a la a la pena a la pena de muerte y después me recordaba me recordaba cuando venían de regreso de Salamá porque cuando se dictó sentencia era como a las siete de la noche nos vinimos de regreso y entre todos los los familiares de las víctimas preguntaba entonces ahora cuando cuando los van a ejecutar entonces pero le decía yo de que eso no los van a matar si no lo van a anular la la sentencia si no lo van a anular la sentencia se va a repetir el juicio o los van a dejar a 30 años de prisión no sabemos qué va a pasar porque ahí me imagino la abogada defensor va a pelar la va a pelar la la sentencia y cabal así así se dio justamente cuando se presentó la el informe de la comisión para el esclarecimiento histórico en el 99 creo que fue el 24 de fue el 24 de de febrero creo que sí de 1999 la sala de apelación de Cobán quitó la anuló el juicio y nombró otro otro tribunal otro tribunal creo que es el tribunal del progreso para que conozca de nuevamente el juicio de Río Negro y así se dio y después de que anularon la sentencia también era un un golpe muy muy fuerte para los sobrevivientes porque porque tantas preguntas porque porque existían dudas en las declaraciones y hay grandes cantidades de restos humanos entonces quién son los responsables de estas personas quién los mató entonces había ciertas ciertas preguntas de los sobrevivientes pero nosotros le hemos dicho de que de que no nos preocupemos porque lo importante es que nosotros estamos libres y podemos seguir con la lucha podemos trabajar pero al mismo tiempo seguir con la lucha lo importante es que están en la cárcel era la la esperanza porque estaban en la cárcel entonces se siguió con la lucha y lo importante ahí es que ya tuvimos una experiencia de que se trata un juicio igual casi al año estamos hablando del mes de noviembre justamente a principio de noviembre inició el segundo debate y durante después de que terminó el juicio el tribunal del progreso encontró a los tres expatrulleros como autor intelectual de la muerte de tres personas y por la muerte de tres personas le 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 pusieron una sentencia de la pena de muerte nuevamente y luego una la sala de apelación de Cobán quitó la pena de muerte y dejó la sentencia con treinta años de prisión por cada asesinato estamos hablando como de noventa años que que a final de cuentas son treinta años que es la pena máxima que contemplaba el código penal entonces así así sucedió pero durante ya no me recuerdo si es si es en el primer juicio yo creo que fue en el primer juicio estaba sentado en la sala del tribunal y salieron los salió uno de los patrulleros donde la persona donde donde vivía o la persona que que me trajo desde desde Río Negro y pasó de la ahí en la sala custodiada por la policía y intentó intentó como tirar tirarme encima con tanto enojo con tanta rabia en mi contra porque ¿quién de los tres era él? Pedro González y decía de que por qué no lo no lo maté si hubiera matado no estaría a usted no le había matado si por qué no lo había matado hubiera matado no estaría aquí en la cárcel entonces intentó agredirme en la en pleno en el pleno debate entonces ahí me di cuenta de que de que de que me odiaba me odiaba mucho pero también me costaba mucho entender porque yo no maté a ninguno de su familia ni tampoco fui a buscar refugio a su casa sino que él llegó a mi comunidad me lo trajo a la fuerza y tiene mucho que informar a la a la justicia aunque otras personas siempre me decían de que y por qué no le o sea me decían como que sos mal agradecido porque te atreviste mandar a la cárcel y fue él que te que te salvó sos sos atrevido porque mandaste a la cárcel y al mismo tiempo te salvó entonces realmente en un país donde existe democracia entonces existe el estado de derecho pero en ese tiempo ni existe el estado de derecho y cualquier persona tomaba la justicia por sus propias manos como lo lo hice a él entonces entonces pero también si si realmente no quería matar a mucha gente entonces hubiera tomado la decisión de de negarse a hacer cualquier cosa pero me imagino en una masacre como la de Río Negro me imagino no solo se aprovecharon de la de la gente de matar a la gente pero también de de tantas violaciones porque en Río Negro también violaron a niñas mujeres entonces entonces también es es difícil es difícil pensar ante comentarios de otras personas cuando decían por qué no por qué te atreviste a mandar en la cárcel y siendo persona que te salvó entonces es es difícil con contestar entonces así así pasó y y después ya después del de la sentencia se quedó abierto el proceso en contra de otros patrulleros más que 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 llegaron en la masacre de de Río Negro entonces eso ya fue en el año 1900 ya fue en el año mil ya que eso ya fue como a principio del 2003 creo que sí después de después de del 2000 2001 2002 2003 estuvimos casi luchando para que vamos a parar un momento disculpe Jesús disculpe usted disculpe don Jesús continuamos entonces me decía del proceso para el año 2003 ¿verdad? sí entonces estamos hablando de que después de la segunda segundo debate se quedó abierto el proceso en contra de otros militares militares no patrulleros en este caso también patrulleros entonces después de que después de de la sentencia estamos hablando del 2009 10 no del 2000 del 2000 2001 2002 que nos costó mucho de de documentar los medios de prueba para lograr las órdenes de de captura aunque anteriormente muchas veces de que cuando uno da una declaración siempre hay algunos que algunas informaciones que se quedan afuera entonces ya en el segundo debate entonces tratamos la manera de ver de qué forma vincular a autores intelectuales en las declaraciones para que para que algún día salgan órdenes de captura y entonces así sucedió entonces desde desde que se quedó abierto el proceso después de que se dictó la sentencia a finales de de 1998 del 2009 no del de 1999 2000 2001 y 2002 casi cuatro años que duró la 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 investigación el juez de primera instancia penal de Salamá giró órdenes de captura en contra de otros nueve patrulleros y y el capitán Solares que que en ese tiempo era el comandante del destacamento en Rabinal capitán Solares era el comandante del destacamento mi nombre cuál es de él completo es José Antonio González Solares entonces pero por un lado la la justicia avanza cuando se tratan de de autores materiales cuando se visten de de sombreros de de caite es un ejemplo ahora si se tratan de que de que se visten de uniformes entonces muchas veces la justicia no no avanza porque en el año dos mil tres solo se logró capturar a seis patrulleros y otros seis siete ocho nueve trece patrulleros se se escondieron y y el capitán Solares también desapareció desapareció ahora con el capitán Solares es otra es otra historia porque con los otros tres patrulleros sabemos dónde están pero ya no ya no seguimos el proceso en contra de de ellos porque nos dimos cuenta de que de que a ellos es fácil de juzgar y es fácil de capturar y juzgarlos que al capitán Solares muchas veces la misma policía las mismas autoridades los los protege y les decía eso porque actualmente hay orden de capturas vigente y contra de ese militar y aún el estado todavía depositan su pensión en su cuenta y no saben dónde está y el ministerio público dice que no sabemos dónde está pero por otro lado la a través de los actos administrativos depositan su cheque en su cuenta bancaria incluso en la cuando cambian ciertos tiempos licencias para conducir y llega personalmente a cambiar su licencia de conducir entonces pero por otro el estado dice que no no está entonces y por eso le decía le contaba hace rato de que a los tres patrulleros están en su casa pero ya no se siguió con el proceso por lo mismo de que las mismas autoridades los castigan si es posible los mandan a matar cuando son autores materiales entonces así sucedió dentro el caso de 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 Río Neg Don Jesús digamos que desde el año 90 y 98 que se había dado la primera sentencia hasta el 2003 y desde que había iniciado el proceso en contra de estas personas se siguieron haciendo también exhumaciones aquí en la región es decir Río Negro había sido la primera pero se hicieron muchas otras me puede usted decir en dónde se realizaron estas entonces la desde un principio en Rabinal creo que fue a principio del 2003 creo que si no estoy mal como fue como en el mes de febrero o marzo se realizó la primera exhumación en Rabinal la exhumación de Chichupac donde exhumaron alrededor de 32 personas en cementerios es el año 1993 o 2003 no 93 93 el año 1993 esa fue la primera entonces es la primera exhumación entonces cuando ocurrió eso llegaba mucha gente por el cementerio pero eran los familiares y y había un montón de gente por el cementerio y le preguntaba qué estaban haciendo y y la gente decía esos son los que que fueron matados por el ejército y los familiares lo lo exhumaron ahora lo enterraron por un lado y por otro lado la gente dice son restos de la de la guerrilla que que fueron matados y ahora los enterraron pero después de curiosidad era un día domingo fui a ver y hay una gran cantidad de cajas que que fueron colocados en una tumba una tumba de como de 15 metros o lo entonces mucha gente lloraba y le preguntaban de qué de que eso fueron eran personas que fueron masacrados por la el ejército y entonces después nos dimos cuenta de que no pasó nada era la era la la brecha que que se empezó a abrir en Rabinal y luego y luego la entierra de estas personas fue como en abril o mayo de 1992 y las denuncias por la masacre de Río Negro ingresó como en en julio en agosto de 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 1993 casi un año después sí pues ya se había y después de que se realizó la exhumación en Río Negro empezó la creo que fue como en julio en agosto de 1993 94 la de Plan de Sánchez y luego se dio continuidad con la con la exhumación de de Agua Fría la de la de Pichec y la de Panacal todos son cementerios clandestinos estamos hablando de 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 15 de 90 personas que 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 estaban en los cementerios clandestinos que habían muerto masacrados masacrados no habían muerto por hambre o por enfermedad no masacre todo masacre un ejemplo la 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 de Plan de Sánchez estamos hablando de más de de más de 260 personas la de Agua Fría estamos hablando de de 90 personas entre hombres mujeres y niños ahora la de la de Pichec estamos hablando de 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 más de de 45 hombres que fueron lanzados en un pozo y la de Panacal igual estamos hablando de de 70 personas estamos hablando de jóvenes y adultos entonces entonces todos fueron masacrados por la por el ejército ninguno de estos casos se incorporó al proceso de Río Negro o alguno de ellos generó otro juicio o solamente el de Río Negro se ha logrado ese alcance digamos solo la la de Río Negro se empezó a a a a más que todo donde se dio avances importantes en la en la de Plan de Sánchez pues hasta hasta hace dos años pues el caso llegó a a debate también se logró se logró condenas también se dio condenas ahora la de de Agua Frío la de Pichetla de Panacal hay hay iniciativa también de los mismos sobrevivientes pero igual el ministerio público buscan pero solo autores materiales y mientras que los autores intelectuales casi nadie se atreve a investigar y y a juzgarlos pero también el ministerio público muchas veces cuando se les dan seguimiento con un caso muchas veces argumenta de que de que preguntan a los familiares que más quieren ya se realizó la exhumación ya enterraron sus seres queridos y ahora que busca que más quiere es como que el ministerio público después de que entregó se entregaron los cuerpos a los familiares pues ahí se terminó su responsabilidad y no cuando se presenta una denuncia hay sospechas de un hecho delictivo y cuando aparecen cuerpos generan más preguntas y esas preguntas no lo hace el ministerio público no contesta el ministerio público más que todo entonces así han pasado también en los en muchos casos de rabinal estamos hablando como unos 60 casos realizados no digo exhumaciones realizadas aquí exhumaciones realizadas y sin mayor investigación entonces eso es lo que que ha pasado entonces pero en el año 2000 2001 en el año 2000 y 2001 bueno no sólo en Rabinales sino también en otras partes de Guatemala donde se cometieron masacres presentamos denuncias por genocidios contra contra Lucas contra los altos mandos del gobierno de Lucas eso fue en el 2000 y en el 2001 contra el alto mando del gobierno de Ríos desde un principio el ministerio público empezaron a investigar a tomar declaraciones y llegó un momento donde decía de que igual como en el caso de Río Negra quieren capturar a patrulleros a responsables materiales y mientras los autores intelectuales casi ni siquiera lo investigan entonces ya después estos casos los casos que se presentó se dividió en varias partes porque no bueno en la denuncia también se presentó casi tomó en cuenta varios hechos cientos de hechos a nivel nacional entonces el caso el caso y Chile es un caso que salió del genocidio esto ya en una a nivel nacional digamos con otras organizaciones que está siguiendo otras organizaciones que está que está poniendo prioridad a un a un hechos nada más cometido en contra de un pueblo igual en en Rabinal desde desde el 2010 empezamos a hablar y a exigir al ministerio público que que arma un caso de de genocidio allí y que hasta ahora pues seguimos con la documentación de los medios de de pruebas pero igual en el con la fiscal anterior la los fiscales nos hablaban de 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 que antes que se vaya la fiscal general vamos a imputar vamos a imputar hechos que relacionado a a los autores intelectuales pero igual cuando nos falta un mes para que se vaya la fiscal general como que los fiscales encargados de la investigación ya no querían hacer nada esperando también de que en qué momento ellos pueden sacarlos de la fiscalía y y ahora de nuevamente como que empezaron a retomar de nuevamente la la investigación y no sabemos en qué momento vamos a a tener justicia a nivel internacional se han llevado estos casos en algún momento si se ha presentado a la a la audiencia nacional española y también a la corte interamericana de derechos humanos por el caso de genocidio hachí digamos algunos casos del genocidio no no en su totalidad entonces a nivel del caso de genocidio hachí no sabemos cuándo va a llegar a la a la justicia y en qué momento la la justicia va a tener vergüenza digo yo para para juzgar estos estos hechos ahora a nivel internacional el caso de chichupac la masacre de chichupac y masacres y hechos individuales cometidos en otras comunidades eso lo se lo presentó en la asociación bufete jurídico popular a finales del 2007 a la a la comisión interamericana de derechos humanos es ahí donde también usted es el bufete del que me habla pero también está auxiliando dos dos peticiones a la a la comisión interamericana de derechos humanos ahora la de chichupac ya está en la corte interamericana de derechos humanos pero hay un caso todavía que que engloban a varias comunidades o a varios hechos estamos hablando como como de ocho comunidades donde se cometieron masacres masivos en contra de las comunidades y por la falta de acceso de justicia en el país se presentó a la a la comisión interamericana de derechos humanos a principios del 2009 y ahora por y ahora el caso está está a punto de ser atendido por la por la comisión entonces así está la 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 justicia que otro trabajo realiza el bufete además de estos procesos que me menciona bueno aparte del del caso de de genocidio aquí que está que está documentando con con peritajes también con pruebas testimoniales documentales está trabajando un componente un componente del caso de genocidio que es la los casos de violaciones sexuales que igual está en la fase de investigación que este caso sí empezó a principio del 2011 que es bueno es un caso es un caso reciente pero igual ya llevamos casi cuatro años de estar investigando aportando con con todos los medios de prueba como aparte de que somos creyentes pero también somos familiares también de los de las víctimas aportamos todo lo necesarios medios de pruebas testimonial para que nuestro caso avance pero sin embargo está paralizado igual como el caso de genocidio cuando se buscan autores materiales entonces o intelectuales el caso no avanza así está entonces esa es la es una lucha que se ha desde un principio que se empezó como a nivel personal pero ya después ya se convirtió como a nivel institucional por un lado la fundación empezó a trabajar con becas con educación a los nietos y de la de las víctimas por un lado y por otro lado pues se creó la asociación bufete jurídico popular a principio de 1999 en el año 1999 a pesar de que Divima se organizó en el año 1995 hasta 2009 no contaba con asesoría jurídica sino que daba algunos acompañamientos a las exhumaciones y humaciones pero solo ahí llegaba nada más su papel como institución entonces luego se pensó de que es importante aparte aparte del acompañamiento y las exhumaciones brindar un acompañamiento más fuerte más integral a los sobrevivientes entonces se creó la asociación bufete jurídico popular y desde un principio el bufete pues hacían el trabajo a nivel de gestión de denuncias en el juzgado de primera instancia penal con el ministerio público con el juez de paz y por un lado pues adivimos pues se encargan de la de la actividad puramente logística con los familiares la ubicación del del terreno donde está el cementerio clandestino pero después el bufete cuando ya se constituyó como una asociación entonces ya se empezó a a trabajar ya directamente casos como los casos que contaba Cerrático que está allá otros que está en la corte interamericana de derechos humanos y otros que está en la comisión interamericana de derechos humanos pero también a nivel nacional tenemos el caso de genocidio y también el caso de violaciones sexuales que es un componente del caso de genocidio incluso también llegó un momento de que llevamos testigos a la audiencia nacional española cuando Rigoberta Menchú presentó la presentó el caso a la audiencia nacional española por la por la masacre que se cometió en la embajada de España en Guatemala pero también se amplió la investigación en otros casos que se cometió a nivel nacional entonces ahí se incluyó otros hechos que se cometió en el Quiché en Chimaltenango en Huevetenango y en Rabinal eso fue como a principio del 2009 llevamos alrededor de 10 testigos a la audiencia nacional española fuimos a testificar ante ante el juez Pedraza y igual con esas declaraciones salió órdenes de capturas también en contra de varios militares pero igual las autoridades de nuestro país desconocieron la competencia de la audiencia española con el argumento de que nuestro país como un país dice que un país civilizado existe un ministerio público un organismo judicial que se encarga de juzgar estos casos pero después de 1999 hasta ahora ni se saben dónde está el proceso entonces en el país hay un sistema de impunidad que operan desde el sistema de justicia entonces así así están nuestras luchas a nivel personal don jesús a nivel personal la vida le ha le ha dado satisfacciones digamos al alcanzar estos logros cómo se siente usted actualmente tiene usted la voluntad de continuar bueno la única satisfacción es que hemos aprendido bastante hemos aprendido bastante aunque aunque nos han obligado también a estudiar derecho porque ahora estoy estudiando derecho actualmente estoy estudiando derecho entonces pero a través de de los pasos que han dado dentro de los casos y ahora con la universidad entonces entendemos de qué se trata los procesos penales en Guatemala y en un país donde realmente funciona la justicia nuestro caso de qué tiempo hubieran llegado a la justicia porque se cumpliría con los plazos pero en nuestro país no no se cumple con los pasos muchas veces los amparos utilizan los abogados defensores como como medios de impunidad para retrasar los procesos entonces veo yo de que esa es la a nivel personal pues es lo que he aprendido incluso no solo a nivel nacional sino que también estamos conociendo casos en la corte los casos que están en la en la comisión interamericana entonces entendemos bien los los procesos de de estas peticiones que están en la que están en los órganos a nivel internacional pues creo que son los únicos que hemos alcanzado y su aporte ha sido grande para tanto para Rabinal como para para los jóvenes que estudian como en este instituto y las personas que sí que asisten al bufete ¿qué mensaje les dejaría usted a ellos a los jóvenes de Rabinali de muchos lugares que están en una situación difícil hacia adelante una perspectiva la la situación de nuestro país sobrevivimos casi sobrevivimos a través de de una lucha y y no sólo desde ahora veo yo sino que desde que desde la invasión española hacia Guatemala se ha cometido genocidio tras genocidio y y hasta ahora pues estamos intentando de exigir exigiendo que que se haga justicia por el genocidio que se cometió durante el conflicto armado los hechos de genocidio cometidos anteriormente es como que ya se quedó en la en la historia en nuestro país supuestamente de que el conflicto armado se terminó con la firma de la de la paz mucha gente hablaban de con la firma de la paz pues traería más más oportunidades posibilidad de accesar a la educación a la justicia a oportunidades pero muchas veces muchas veces no porque después de la firma de la paz la creación de un nuevo modelo económico que muchas veces ahora pues se termina con la criminalización de la lucha la lucha de los pueblos para defender el territorio y muchas veces y muchas veces los jóvenes de ahora les cuesta mucho estudiar les cuesta mucho estudiar y menos escuchar las noticias o leer la prensa o confiar o no confiar de lo que dice la prensa entonces actualmente hay hay un poco de oportunidad pero también hay que hay que estudiar porque a través de de una formación entonces podemos analizar y opinar y tomar decisiones porque muchas veces muchas veces ahora la juventud entonces se inclina a muchas actividades vanidades no le interese la las luchas pero como le decía hace rato de que tenemos que estudiar mucho tenemos que que leer mucho para comprender bien las cosas y rechazar lo que realmente nos afecta pero muchas veces ahora a los jóvenes sin pensar muchas veces van al ejército van a la policía pero también al escuchar de que en nuestro país pues van a venir empresas va a haber trabajo no es así sino que muchas veces empiezan a sacar los recursos naturales y sin importar si son territorios indígenas sino que ahí entran destaquean todos los los recursos entonces ahora la la juventud les va a tocar mucho les va a tocar muy muy difícil la vida y la única forma es que hay que hay que estudiar y educarlos de acuerdo a la a la realidad porque así como están ahora las cosas no nos terminaron no nos terminaron ante el conflicto armado pero ahora creo que poco a poco nos van a terminar entonces a la juventud hay que estudiar hay que estudiar mucho entonces es eso muy bien Jesús entonces yo creo que si usted tiene algo más que agregar yo creo que ya no finalizamos de esta manera entonces yo le agradezco mucho y le felicito de verdad muchas gracias no hay pena mi amable